Eso no justifica tu hecho, ¿me entiendes? Porque la privacidad no tiene valor, hermanito, no tiene valor. La privacidad y la libertad es lo más importante que tú puedes tener en tu vida. Y ahí es cuando lo que llegamos, lo que somos tigres, yo no soy tigre, pero debí incluirme, estuve en la cárcel. Tú llegas a una cárcel, hermanito, tú eres un niño, tú eres un bicho, tú eres un niño que tiene un horario de acostarte, un horario de levantarte, un horario de obedecer cada cosa. Pero aquí somos sumisos, aquí no somos sumisos, aquí somos los leones afuera. Tiene una pareja, ni tu padre, tú tienes 15 años y tú te le quieres ir arriba, cuando te llegas a acostarte a las 9 de la noche y a las 10. Pero allí obedece a alguien que no es nada tuyo, tiene que obedecer. Entonces, ¿quién obedece a los delincuentes y los tigres? Los tigres, lo que dicen ser tigres, están allí a eso. Entonces, eso suele pasar y eso de la cárcel, hermanito, yo no. Yo no se lo deseo a nadie, hermanito. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés ahí, en primera fila, disfrutando del mejor contenido. En esta ocasión me acompaña un joven talento dominicano. Es un exponente de la música urbana que tiene también una historia interesantísima. Su nombre es Wilson, pero ustedes lo conocen como Will Crowe, el soberano. ¿Cómo tú estás? Gracias por la oportunidad. Estamos bien. Gracias a papá Dios. Vamos a hacerle un brindis, señores. Usted con vino y yo con café. Sí, eso combina. Los dos son negros. Mi gente, Will Crowe, el soberano de este lado. Y tú sabes que el café y el vino son buenos para conversaciones interesantes. Claro, porque uno te da sueño y uno te da pa... Oye, Will Crowe, tú sabes que tú tienes una historia muy interesante. Gracias. Tú sabes que en la vida, caerse es parte de los procesos de aprendizaje. Levantarse es muy difícil y cuando uno logra hacer eso, de alguna manera la historia que en el proceso se desarrolla y se construye, sirve de aprendizaje para otras personas. Tú tienes una historia pública, has pasado por procesos importantes. Vamos a hablar de eso. Pero antes, yo quiero que le cuentes a la gente un poquito de ti, dónde naciste, háblame dónde creciste y un poquito de tu familia. Gracias por ese intro, manito. Will Crowe, el soberano, Wilson Abreu, Marte, nace en Santiago de los Caballeros, en Puñal, Santiago, Guayabal, que es la tierra, por cierto, de Juan Ramón Gómez Díaz, de Nayori Reyes, que somos vecinos, somos cerquita de ahí mismo. Y ya en eso de los 13 años me traslado a lo que tiene que ver Villatapia, que mi madre hace una vida con su nueva pareja y ahí estoy hasta cierta edad. O sea, desde los 7 a los 13 años estuve en Villatapia. Regreso a lo que tiene que ver con Santiago. Desde ahí comienzan mis inicios de la música, cuando participo a un programa de televisión llamado Aquí se habla español, que eso lo dan los fines de semana. En ese entonces lo daban los fines de semana, los domingos. Quedo en primer lugar ahí dado por Mozart Lapara, que era mi jurado, y me eligen como el finalista. Después de eso fui artista de las Águilas y Bañes, representación de Santiago, porque una cosa es Tuzel Aguiluchi y otra es el de Santiago, se siente distinto. Entonces, llevo años en esto de la música uliwana, ya llevo como 9 o 10 años profesional, llevo haciendo los 5 años. También me eligieron como artista exclusivo de lo que tiene que ver la emisora mortal, que pertenece también al grupo Telemicro, que son de esos temas navideños que se hacen todos los años. También me dieron la oportunidad de yo poder grabarle a Viva, que es la Telefónica, la compañía Telefónica. Y así sucesivamente, Ulcruz se ha ido dando a conocer poquito a poquito, sin mucha prisa, subiendo algunos escalones, que son los que Papá Dios no tiene preparados. ¿Qué te llevó a participar en ese concurso? ¿Tú tenías el sueño de ser artista? ¿Cómo llegas ahí? Yo siempre improvisaba. Uno de los ídolos míos principales fue Mozart, siempre. O sea, ese era mi ídolo Mozart, y de ahí arranco lo que tiene que ver con la improvisadera. Pero un día iba bajando a comprar una tarjeta para que mire cómo es la cosa, que no es propaganda. Iba a comprar una tarjeta de Viva, que era el internet más barato, que vendían a 25 pesos. Considencialmente, ¿verdad? Sí. Iba a comprar una tarjeta de Viva, y cuando voy a comprar una tarjeta para activar el internet, un vecinito de allá, de Guayabal, me dice, mira, manito, hay un programa que lo hacen los domingos. Yo siempre era el número uno improvisando en los liceos donde yo estudiaba. Yo me trasladaba hasta tres veces un año en los liceos diferentes. Y tú dirías, ¿y por qué, Ulcruz? Yo quería darme a conocer. Desde pequeño ya yo sabía lo que me gustaba, que era eso. Entonces, cuando llamo, me dice Anthony, que por cierto estuve en comunicación con él hace unos meses. Mira, que no sé por qué son así, no lo voy a decir a ustedes, pero cuando se habla de un santiaguero que va a participar, como que no es que le tienen cuco ni le tienen miedo, pero es que entienden como que tú no calificas. Me lo dijo así mismo. Me dijo, mira, no es que estamos full ya. ¿Cómo le llaman? O sea, los participantes. Ya estaba lleno. No, no, no. Cuando hacen, cuando lanzan la primera vez que van a audición. La audición ya pasó y este y que el otro. Y además tú eres de Santiago, manito, ya este otro nivel. Y eso me chocó y le dije, tú me das un segundo para hacerte algo. Y comencé a improvisarle de la conversación que tenía unos cinco minutos. Y su respuesta fue, ven el domingo. Lo llamé sábado, viernes, y me dijo, ven el domingo. O sea, sin audición, sin haber en el domingo. Y cuando fui allá, rompí. Moza La Parra me dio por mejor. Ahí estaba, se me olvidó el nombre del otro artista que canta, que se muera de envidia con Darillán, que es Paramba. Paramba. Paramba, me dio por mejor. Y ahí hice una relación con el manille de Moza La Parra. Carlos Autista comenzó a nutrirme como es todo el movimiento. Y ahí comenzó a gustarme lo que tenía que ver con la música, lo profesional. Tú eres muy joven, ¿qué edad tienes? Yo tengo, me falta uno para 30. Eres muy joven. Entonces, comenzaste la música hace como 10 años más o menos y tienes cinco de manera profesional. Cinco de manera profesional porque tú no puedes calcular cuánto tienes, el tiempo que lleva de que comenzaste. Porque si lo estás haciendo mal y estás haciendo falta o no estás haciendo la cosa adecuadamente, tú estabas intentándolo. Ahora, cuando tú dices profesionalmente, cuando tú tienes la capacidad y tú dices, ok, esto me está demorando cinco años, pero va a valer la pena y va subiendo escalones. Entiendo. Tú como artista, ¿cómo te defines? Tú sabes que hay muchas líneas en el ámbito urbano. Tú eres un artista explícito, tú eres un artista que cuida sus letras, tú eres un artista que hace lo que sea. ¿Cuál es la línea de Will Crowe el Soberano? La línea mía es la siguiente. Yo no soy un artista ninguno de los que tú mencionaste. Yo me considero un artista que yo no soy el artista, yo soy la persona y el artista tiene que ser la persona que soy. No sé si me explico. Mi formalidad es ser como soy, sociable, simpático, tengo dos hijos que tengo que cuidar. La cosa explícita. Entonces, tú no puedes venir aquí a decir, a querer ser un ejemplo para tus hijos. Si ahorita en una canción tú vas a expresar otra cosa, pero tampoco puedo discriminar esas personas que hacen ese tipo de letras, porque ahorita yo tengo composiciones compuestas así. Yo lo que me siento es un artista multifacético, que hoy te hago un reggaetón, te hago un dembow, te hago un narrar. Ahora, ¿pero qué es lo que yo hago? En lo que yo soy diferente a los demás es que yo no canto nada que no he vivido. El que me escucha en un tema mío dice, Will Crowe vivió esa parte y por eso muchos se sienten identificados. O sea, que tú lo inventas. Yo no invento. Yo improviso por mi vida. De tus vivencias. Yo no escribo canciones. Yo no voy a un estudio de que te me voy a poner aquí y vamos. Vamos a escribir una canción. Y yo no, suéltame la pista y ahí entro en mi personalidad, que soy yo. Porque muchos vendemos, vamos a incluirme. Que nosotros los artistas tenemos doble personalidad, doble vida. Que una cosa es un personaje y otra es el artista. Y es una equivocación. Cuando tú sueles ser eso, tú no manejas una de las dos bien. Tú tienes que tener una sola personalidad. ¿Y cuál es? El don que a papá Dios te dio. Ser tú, el ser humano, la crianza, los valores que te enseñaron. Entonces, así tú vas a tener una carrera exitosa, pero va a tardar. Porque aquí, si yo andara con los pantalones por debajo, si yo andara siendo ridículo, si yo andara en 60 mil cosas, al mando marketing por ahí con personas, a mí me conociera todo el mundo. A mí me conocen muchas personas. Pero sin embargo, si yo hiciera esos tipos de escándalos, que son los que están de moda hoy en día, todo el mundo me conociera. Pero esa no es mi forma de ser. Interesante. Tú sabes que en este canal nos hemos caracterizado porque estamos al servicio de causas que entendemos que debemos abrazar. Y una de esas causas es la violencia. Estamos total y absolutamente en contra de la violencia. Y tú tienes una historia que tiene una vinculación con este tema. Lamentablemente, estuviste preso un tiempo. Pasaste unos momentos muy difíciles. Eso te cambió la vida totalmente. Pero yo quiero conocer qué te llevó ahí a propósito de que mucha gente siempre nos pide que traigamos algún hombre o algunos hombres que cuenten su historia porque generalmente son las mujeres las que se atreven a expresar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Quisiera saber qué piensas tú. ¿Por qué? Me voy a quitar lo lento para decir. ¿Por qué las mujeres hablan más frecuentemente que los hombres sobre estas cosas? Porque la mujer cuando habla algo que le apena o ellas son cuestionadas, pues no va a haberle una señalización hacia ellas. Son víctimas. Se le llaman víctimas. ¿Y un hombre no puede ser víctima? No, el hombre por el machismo no le permite hacer eso. Y ese es el machismo que muchos cometemos los errores. Muchos cometemos errores por el machismo. El machismo, pero oye que en un machismo es la vergüenza de que nos diga de que nosotros estamos sometiendo a una mujer por maltrato. Pero uno no tiene vergüenza en la sociedad. A nosotros no le paramos. Los hombres no le paran a la sociedad, a lo que diga la sociedad. Uno tiene vergüenza con una futura pareja que uno vaya a tener. Entiendo. Que supuestamente, si yo vengo y digo mi pareja era la que me brincaba arriba, me daba y todas las cosas. Tú le estás dando un don de muy comunicativo a la próxima pareja que tú vas a tener. De que sea igual o peor que esa persona. Porque tu próxima pareja entenderá de que tú le soportaste eso a tu anterior pareja. Y terminará haciendo cosas peores. O sea, tú entiendes que cuando un hombre admite que está siendo violentado, está dándole permiso a la próxima de que haga lo mismo. Sí, de que haga lo mismo si lo hace público. Ahora, si lo hace normal de la forma de fiscalía, tiene dos riesgos. Uno es que tú vas a poner una carella inmediatamente y te dejan preso. Porque el hombre no tiene quien lo escuche. Y no es por tirar abajo a la mujer. Porque el problema de lo feminicidio que está pasando es el hombre. Pero es por el sistema que tenemos con el hombre. Que el hombre no tiene personas que lo traten. Entonces, al no tener a quién acudir, terminan haciendo lo que no deben de hacer. Nadie tiene derecho en maltratar a nadie. Pero nadie tiene derecho en quitarle la vida. Ni siquiera tocarla. Pero aquí estamos pasando por un proceso y no es en República Dominicana. Hay gente que quiere tirar a otro país abajo. Es el mundo. La violencia no viene del hombre a la mujer. No hay feminicidio, como la gente lo dice. Hay personas violentas maltratando a otras personas. Porque tú lo ves. Con lo que yo me topo a diario, manito, gracias a papá Dios que me permitió tener cárcel. Te dirá, ¿cómo así, Will Crow? Si las personas que yo me topo hoy en día, cuando voy conduciendo, que son indeseables. Que tienen la culpa y se demontan de una forma tan mal expresiva. Que a veces ando con los niños y digo, gracias a papá Dios por permitirme que esto sucediera. Yo andando con los niños, porque yo me conozco. Me conozco de la siguiente forma. Es que tú vienes y tú tuviste la culpa. Yo te pido disculpas. Pero si yo veo que tú te quieras aprovechar de mi humildad, tú vas a tener problemas conmigo. Porque yo soy un hombre y tú eres otro. Entonces la violencia está viniendo ahora de diferentes ángulos. Tanto la mujer como el hombre. Pero eso que yo viví son cosas muy distintas a todo lo que está pasando. ¿Tú fuiste víctima de violencia? Eso, yo quisiera como narrar mi historia. Narrar mi historia como comenzó todo. Porque ahí hay machismo. Si yo vengo aquí, te me siento y te digo, yo fui víctima de eso. Suerte eso. Que uno le ha aguantado golpes peleando con un hombre a pila de tigres. Tu trompón y una mujer te da una galleta hasta por celo o lo que sea. Y tú quieres venir a decir que tú eres la víctima. Y tú no puedes venderte nunca como la víctima. Ahora tú lo que tienes que buscar la ayuda. El hombre lo que tienes que saberle es hacer todo lo que yo no hice. Y por eso estoy aquí. Que es saber flojar. Saber ponerle un stop. Saber tener el amor propio. Porque cuando tú no es de que tú estás enamorado. A veces la gente dice, no, porque eso no es amar. Esa persona que maltrata a una mujer o la mujer maltrata a un hombre no es que se aman. Es que se olvidan del amor propio. Y cuando se olvidan del amor propio, se olvidan de sí mismo. Cuando tú te olvidas de sí mismo, tú le entregas el alma y la vida a la otra persona. Y permites cosas. Y permite lo que sea, no cosas, lo que sea. Lo que sea para que esa persona esté a tu lado dependiendo de qué se trate. Entonces, en mi caso es lo siguiente. Me voy a dar un trago. Oye, habla de mi local. Mi historia es terrible por la siguiente forma, la siguiente manera y es esta. La madre de mis hijos, de mis dos niños hermosos que tengo, una hembrita que cumplió ahora mismo seis años. Y el varón va a cumplir cinco años en julio 3, el 3 de julio. Pasa lo siguiente. Yo tenía seis años con ella de unión libre. Juntos de eso yo tenía 21 años cuando me casé con ella. Antes del año que era embarazada. Todo bien, una mujer que no tengo por qué decirte algo negativo. Aparte de lo que voy a narrar, porque la cosa se cuenta tal y cual. Esa persona, pues lo entregó todo al igual que yo. Pero siempre en una relación hay un habilidoso. Siempre alguien que tiene más habilidad. O no habilidad, pero si no, menos mala intención. Sucede que con ella todo es perfecto, pero... ¿Dónde Wilcro llega a la cárcel cuando yo llego a la cárcel? ¿Por qué motivo llego a la cárcel? Cuando yo me separo de mi pareja, que llamo a mi ex-suegro. Vive en los Estados Unidos y le digo a mí, ¿qué está pasando esto? Porque él siempre tenía conocimiento. Fueron unos padres, por lo menos él, de la madre. No tengo que decir lo mismo, ni hablar cosas malas, pero por lo menos el papá con ella siempre estuvo ahí y conmigo así full. Que eso es bueno. Eso es bueno. Porque yo tengo una niña, ahorita es de Bucunobi, y si ella me viene con chisme, yo tengo un pleito con esto, yo no voy a salir con ella a cenar. Yo salgo con el tigre de ella. Ven, su esposo, vamos a cenar. ¿Qué es lo que pasa con ella? Pero no para llevarla a son de amenaza. ¿Entiendes? Si tengo que pagarle una cena, mira el dinero, te voy a dar el presupuesto. Sale a cenar con ella. Para que solucionen eso, los problemas no son buenos. Entonces, sucesivamente, comenzó todo por ahí. Yo lo llamo a él y le digo que iba a descubrirte una infidelidad. Y que yo no quería seguir con ese procedimiento con ella. Porque si fueran muchas cosas que aunque no se tratase de lo mismo, le estaba dejando pasar. O sea, tú descubriste una infidelidad de parte de ella. Y cuando llamas a tu ex suegro, ¿ya estabas separado? ¿O estabas en proceso de separación? No, ya estaban durmiendo en habitaciones diferentes. Ok. Todo normal, porque ahí es que viene, que yo me estaba preparando para la pegación de los niños. Yo tengo a la niña, como te dije, en ese entonces tenía tres años. Dormía en mi pecho toda la noche. Y el baloncito al ladito ahí. ¿Entiendes? Entonces, tú desquitarte de eso y quedarte en una casa, como lo que me pasó a mí. Y tener el valor de decirle al papá, quiero que la mande a buscar ahora mismo. Él la mandó a buscar. Me acuerdo que fue una patrulla de la policía que iba a buscarla allá. Sin problema, para ver que todo está en orden. Yo lo entiendo. Se la llevan. Hermano, tú no sabes lo que se siente. Tú estás en una casa de tres habitaciones y tú levantarte, hermano, en la mañana y tú no ves a tus hijos correr. Es terrible. Se siente terrible, pero al final vale la pena, porque tú determinas qué tú quieres hacer. Si tú quieres que tus hijos te extrañen, es mejor que te extrañen, que te echen de menos a que tú le hagas daño a ellos. Porque hay una manera de que muchos padres, yo lo cometí el error, me di cuenta, no fue tarde. Porque hay mucha gente que dice, me di cuenta tarde. Mentira, nunca es tarde. Cuando tú te das cuenta, es el momento y el proceso que papá Dios te tenía para que te diera cuenta. Y ahí es cuando llego y digo, no, pero si yo puedo ser feliz por mi lado, ella feliz por su lado. Mis hijos serán felices. Ok, es mejor tú hacerles falta a tus hijos que hacerles daño. Y hay muchos padres, habemos muchos padres que queremos mantener una relación con la madre o con el padre de nuestros hijos por el bien de ellos. Y es mentira, no hay bien. Tú le estás haciendo el peor daño porque ellos están en vivo. Ellos no están llevando un preview ni un trale de una película. Ellos están viviendo la escena real. ¿Me entiendes? Entonces, así sucedió todo. Le dije eso. Pues ya se marchó. Pasó algo que fue lo más terrible que me había pasado en mi vida. Que todo el mundo fue afectado por eso. Al momento yo pedirle eso. Sobe, ya se va. No carga los tratos, no carga nada. Su padre le busca dónde quedarse. A mí no me interesa dónde ella esté viviendo. Pero me hacen falta mis hijos y quiero saber. Pero hay un dato que no es la mujer. Aquí yo no vengo a hacer énfasis ni pisotear a la mujer. Es el ser humano. El ser humano cuando tiene una forma de cómo manipularte y cree que te tiene en su mano, pues lo hace. Y así pasó con eso. Yo no podía ver dónde ella estaba. Se desapareció como todo ese día. Donde el papá la tenía. Yo no quería saber dónde era. Pero yo no vi a mis hijos. Y mis hijos, lo que hay es que cada pareja que se dejan tiene que llegar a un acuerdo. Mira, para que los hijos no noten esto. ¿Qué tal si nos vamos mañana? Y como vamos a estar con ellos. Y mi nuevo esposo. Y tú tienes. Y ven que yo como. Pero a mí me van a importar mis hijos. Pero tú desaparecer de mis hijos 12 días. Entonces ya yo no tenía de otra. Y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Déjame ver. Me fui para un programa. Y me fui para el cocodrilo a cantar allá. Quería desahogar. Porque ese eres Wilson. Como uno tiene dos personalidades. Y comienzo con la vida de lo que tiene que ver Will Crowe. Y ahí cuando comienzo a cantar. Ella llama y toda la cosa. Habla con el equipo. Porque ella manejaba ante el equipo. Yo la tenía como representante mía. Y ahí las cosas comienzan a funcionar de la manera terrible. ¿Por qué? Porque al momento de ella hacer eso. Pasa lo siguiente. A la hora de que ve que yo voy a un programa de televisión. Y estoy tratando de tapar la falta de mis hijos. Y la depresión por la cual estaba pasando en mi música. Porque si tú tienes una depresión. Y te pasa cualquier cosa mala. Busca la forma de algo. Esto es lo peor que me ha pasado. Pero esto es lo que yo más amo en la vida. Entonces lo que más amas tú en tu vida. Que es la música. Aparte de mis hijos y de todo. Pero es la pasión que tú más amas. Tú tienes que ejecutarla. Eso te va a ayudar a salir de ese momento. De que esa persona sintió eso. Hizo lo siguiente. De que me vio que ella estaba enfocado en no volver. Porque yo tomé una decisión. Pero vemos muchos que digamos que vamos a dejarlo en una relación. Y terminamos ahorita volviendo. Y ella pensó eso. Porque inclusive. Cuando ella se fue de la casa. Que yo le pedí. Y le dije al papá. ¿Tú sabes lo que ha pasado? Yo publico algo. Porque yo soy una figura pública. Y ella es comunicadora de allá. Y yo lo que publico es. Que llegamos a una conversación. Como dos adultos. Que lo mejor es dejarle esto. Ella va y publica abajo. Mentira. Tú me va a maltratar. Te digo. ¿Qué? So. Yo estoy tapando una falta. Porque no hay una falta que se tape más. En una mujer. Que una infidelidad. Cuando una mujer te es infiel. O el hombre es infiel. Pero más casual es en la mujer. Pasa lo siguiente. ¿Qué tú crees que sobrepasa una infidelidad? Si yo digo que me fue infiel la persona. Queda disque desacreditada. Fulano es infiel. Ok. Pero ¿qué le hace tener el hombre o la mujer? No. La razón. El maltrato. Porque si yo vengo después. Y me vendo con que soy maltratada. ¿Qué va a pasar? La persona entiende. O sea. ¿Tú entiendes que era una forma de nivelar? Salirse del lugar. No, no. Nivelar no. Ganar por mucho. Porque infiel somos de carne y hueso. Todos podemos ser infiel en su debido momento. Pero maltratar es algo que tú tienes el control. Yo tengo el control de mí mismo. Entonces me vende como lo peor. Y eso no es lo que yo quiero. Una pregunta. Cuando fuiste a ese programa. Que te desahogaste a través de la música. Tú mencionaste que tu pareja te había sido infiel. O sea. Tú dijiste eso. Jamás en la vida. Ok. Es hoy que lo estoy confesando. Porque pasaron las cosas. Nunca hablé de eso. Entonces. ¿Sabes por qué? Porque si voy al programa y tenemos como 15 días. O 20 días de separado. Sin yo ver a mis hijos. Voy a leer el programa de televisión. Allí donde el cocodrilo. Y ella lo que habla con el equipo. Ay. Felicidades. Y menciona a todos los del equipo. Pero entendía. Hasta yo mismo le escribí. Mira. Estoy en el programa. Y se lo puso a los niños. Donde ella se encontraba hospedada. En un Airbnb. Ok. Para que me viera a mis hijos. No para que ella vea. Pero entonces cometí un error. Porque no hay un error peor que tú. A alguien que te siente un amor tóxico. Por demostrarle que tú tienes sentido de superación. Que ya tú entiendes que eso fracaso. Y tú quieres seguir adelante. Pero cuando la persona no lo hace. Está no lo mismo. ¿Entiendes? Porque tú crees que la infidelidad. Como le llaman los cuernos. El ser la amante. Siempre va a ser el mejor. Tú sabes de qué proviene de eso. Eso proviene. Porque si tú vas a pegar un cuerno. Tú vas allí. Tú eres el chico. Tú siempre vas a estar arregladito. Tú no te vas a dejar ver de esa persona sin un cerquillo. Sin estar bañito. Sin estar doloroso. Y entiendes que esa es la perfección. Cuando descubren que esa persona no es lo que aparentaba. Y que dejó una relación de 5 a 6 años por el suelo. Sucede eso. Ahora. ¿Dónde está el dato terrible? Que ella va. Y me. Y pasa a buscar la mudanza. Con una policía. Como te digo. Con una patrulla. Y yo. ¿Qué es esto? Papá me llama. Ella fue así. Tú sabes. Ok. No hay problema. Tranquilo. No. Yo vine con una patrulla. Con una hoja. Para que me entregue todo lo mismo. Venga. Su. Todo va bien. Hasta que yo comienzo a montar cosas en el camión. Ya que yo comienzo a montar cosas en el camión. Ah. Eso era lo que tú querías. Y los policías. Pero bueno. Acá yo no te entiendo. Pero no vinimos de que a proteger. Y tú le estás diciendo que él está mal. Que él te monta. Yo monté la estufa. Yo en el camión. Yo monté. Tengo que ayudar. Para que el proceso sea más lento. El dolor. La incomodidad sea más lento. ¿Tú sabes qué me dejó esa persona? Una colcha. Y una almohada. Pero eso no es el chimalo, manito. Porque eso es estupidez dormir en el piso. Está bien. Tres habitaciones. Tres camas. Se llevó al normal. Porque yo entiendo por dónde va. Esa persona va por el hecho de que no es una mala persona. Ella es una grandiosa mujer. Pero en esos momentos se dejó llevar del egoísmo. Y el egoísmo es que tú no me perteneces. Tú no tienes por qué estar bien. ¿Entiendes? Tú se vas con una orden que no dice que le entregue eso. La orden hasta dice que un 50-50. Pero ya a la hora de recoger, llévate todo. A mí no me importa. Se llevó todo. No sé si era que tenía conocimiento de eso. Al otro día ha llegado que cierran el país. Con el COVID-19. Cuando cierran el país, eso me destrozó el alma, compañero. Porque ella tiene... El día que yo vi a mis hijos de tanto tiempo que tenía sin verlos. Fue en esos momentos. Entonces, cuando veo a mis hijos esos días, todo muy bien. Y todo, que me lo presentó un par de minutos. Fui. Y lo llevan a la guagua de la policía. Y ella quedó afuera cargando todo eso. Entonces, cuando ella se lleva todo, se lleva la mudanza. Pasa lo siguiente. Que hay que llegar el COVID-19. Y prohíben cuando cierran el país. Era hasta las 12 del mediodía o las 3 de la tarde. No recuerdo. ¿Hasta qué hora que tenía? ¿El libre tránsito? No. Eso lo cerraron prácticamente todo el día. Después fue que flexibilizaron. Pero al principio tú no podías moverte. Todo el día. Pero lo más temible era lo siguiente. Yo no tenía un colmado donde yo comprar nada. Recuerdo que uno vecino cristiano que tenía al lado allá. O tenía así, obviamente. No sé si viven ahí mismo. Me pasaron una... Creo que fue como un colchón, como si fuera un poquito de aire. Pero eso fue como a los 15 días. Para que yo durmiera ahí. O sea, tú estabas durmiendo en el piso. En el piso. Yo duré más. Y el colchón de aire no funcionaba. No funcionó. Yo duré un mes. Dormiendo en el piso día tras día. Sin estufa, sin nada. En ocasiones yo podía tener siempre lo de comer. Pero había un delito. Y de la forma que le llamó delito. Lo siguiente, hermanito. Que es que no había nada abierto. Los colmados no abrían. Todo vecino tenía un letrero. No visita. Porque era temoroso. Tú lo sabes. Cuando salió el virus. Todo el mundo temía. Entonces mi temor era que... Cuando llegaba un mensaje. Que te llegaba tu celular. Y claro, te oran diciendo. Mira, de viva. Mantente en tu casa. Hay familia. Te llega un mensaje. En familia. Yo no tengo familia. Mi familia yo la despaché por el bien de mis hijos. Entonces eso es algo doloroso. Eso es algo que duele. Cuando tú pierdes tu familia. En el momento que tú entiendes que tienes que protegerla. Entonces eso me pasó a mí. Fue terrible. Dormí en eso. Es una meldería. Dormí en un piso. Pasar el trabajo que yo pasé. Eso es una estupidez. Entonces me volví alcohólico. Cuando te digo me volví alcohólico. Fue que si yo conseguía mil pesos. En vez de comprar una comida. Que no había donde. Compraba un alcohol. Porque entendía. Tenía dos opciones. Intentaba con mi vida. Y soy muy creyente en Dios. Y si tú eres creyente en Dios. Tú tienes que saber que... No puedes cometer eso. Tú tienes que enfocarte. Enfocarte en la cosa muy importante. Que son mis hijos. Entonces el rombo. Aunque tú no creas. La bebida no es que te ayuda. Pero te libera. Te libera de esa culpa. Te libera de ese dolor que tú sientes. Porque mi culpa era la siguiente. Mi culpa era. Porque no seguía aguantando más. Para tal como dicen. En un momento como ahora. Entonces veía a la madre descontrolada. Ponía estado. Compartiendo a los niños con otra gente. Y decían que no aceptara visitas. Y uno no sabe qué virus era esto. Yo me estoy volviendo loco por el cuido. Ella no me permitía ver mis hijos. Cuando me dejas sin nada. Que se lleva todo. No me permite ver mis hijos. Y lo que hago es lo siguiente. Que agarro y voy. Cuando se llevó la mudanza. La persona me vio tan destrozado. El que lleva el camión. Que me dijo apunta mi número. Para que me mande tus canciones. Para mí era mi canción. Que yo le iba a enviar. Y yo dije. Pero como que no encaja. Esto no es el momento. Ok. Y le di al mío. Pero él me tira. Y después manda la dirección. Donde está ella. Porque él entendía. Y los policías. Todo el mundo estaba comentando. ¿Entiendes? Entonces. Cuando voy. Y visito mis hijos. Que ya sé dónde están. Ella. Yo duré como 20 y pico de días. Yendo día tras día. Un día sí. Un día no. Iba así sucesivamente. A verlo. A donde ella se mudó. Ella a los 20 y pico de día. Ya tenía una nueva pareja. Normal. No me importa. Esa es su vida personal. Y yo la respeto. Ahora cuando yo llego. Jalo a la persona. Digo. Mira hermanito. No te voy a hablar nada de ella. Una tremenda mujer. Ni nada negativo. Pero estos son mis hijos. Están la hembrita. Brittany. Y Crowley tanto. Mi hija. Tú no me la cargas. En piernas. Y que tú la estás cargando. No me hagas eso. Porque ellos son niños. Y hablarán sus cosas. Y aquí habrá un vecino. Que me pueden conocer. Yo lo que quiero. Que tú me respetes mi hija. ¿Entiendes? Entonces tú me vas a respetar mi hija. Y me vas a respetar mi hijo. Y no va a haber problema. Porque aquí hay una persona. Que soy yo. Que cuando digo de Pachala. La madre de mis hijos. Cuando ya no siento ningún sentimiento. Hacia ella. Ni en piernas. Ni nada. Porque pene. Cuando alguien da pena. Y como rincole. Cuando tú odias una persona. Y yo no sentía ninguna de las dos. Porque yo entendí. Que pere y aguanté demasiado. Para poder superar eso. Entonces. El pana muy encantado. ¿Tú sabes qué pasó? La madre. Decide. La madre. Decide. Enseñame a los niños. Por una verga. Que era de la parte detrás. Donde se mudaron. Yo nunca pude abrazar a mis hijos. Durante veintipico días. Y ellos. Papi. Sácame. O sea. Tú lo veías. Pero no los tocabas. La verdad. Esto en la edición. Yo te voy a mandar. Para que le agreguen un poquito. De dos segundos. De la imagen. De cómo era. Yo me puse así de flaco. Por estar tomando. Era lo único. Tú iba un colmado. Las colmadas. No tenían comida. Porque. Ellos no vendían comida. Porque ellos tenían que comérsela. Y no sabían cuándo. Un mercado iba a venir. A surtirle. Y lo que te vendía. Era el alcohol. Y como eso era lo que había. Yo no soy el de droga. No soy el de esto. ¿Qué terminé haciendo? Volviéndome alcohólico. Cuando te digo alcohólico. Era que yo desayunaba. Con un romo. Yo comía con un romo. De noche. También tenía que hacer lo mismo. Y. Ella entonces. No me permitía ver mis hijos. Que es algo casual. Eso se ve siempre. Que luego tú dejas una pareja. Y la madre sí entiende. Que tú eres muy débil con tus hijos. Pues quiere manipularte de esa forma. Y luego lo consiguió. Mucho lo consigue. Lo consiguió. Me acuerdo que ese día. En ese tiempo. Ya yo iba vendiendo mi vehículo. Y tuve que buscar un motor. Por ahí. Y iba en mi motor. Entonces. ¿Qué sucede? Que. Cuando. Ya tengo como veinticuco de día. Y ando vendiéndolos por la verja. Quiero abrazar a mis hijos. Porque son mis hijos. Y ellos no entienden. Porque están en una verja. Unos niños de dos y tres años. No entienden que es lo que está pasando. Pues son. La niña mía. Birgitta Ninkase. Pues cumplía tres años. Y cuando. Cuando. La historia. Esto estoy haciendo. Era veinticuco. Del mes de. El que va antes de abril. Para dar. Marzo. Marzo. Para darme a entender. Era. Fue el mes. Del cierre. Y el mes. Donde el miedo. Estaba a flor de piel. Y el. Era un letrero. En grande. No visita. Yo no podía visitar. Mis abuelos. Nadie. Con quien desahogarme. Y cuando tú. Estás pasando por un momento así. Tú necesitas. No ayuda. La palabra ayuda. No existe. Porque la ayuda. Viene de un beneficio. Existe la palabra. Donde. Donde entretener tu mente. Donde ocuparte. Que tú siempre estés ocupado. Eso te va a ayudar mucho. No había forma de cómo yo ocuparme. Si ni agua de botellón. Estaban vendiendo. Y yo podía cenar algo. Si conseguía algo. Deía comprar. Que duraba hasta dos días sin comer. Pues eso. Yo lo hacía así. Y tenía que bajarme la comida. Con el trago de rombo que tenía. Cuando te digo alcohólico. No es que si tengo un dinero. Lo iba a comprar en alcohol. No. Cuando te digo alcohólico. Era que consumía más alcohol. Que cualquier otra cosa. Porque era lo que se vendía. Yo teniendo forma. De cómo comprar el agua. Lo hacía. Entonces. Esa persona. Llega a un acuerdo. Con la pareja que está ahí. Yo lo llamo. Y todo. Cuando le digo. Que no me cargue la niña nunca. Que yo nunca me enteré de esto. Ni que ande con la niña sola. Ni el niño. Porque hay muchos. Que quieren proteger a las niñas. Porque son hembra. Pero el varoncito también. Cuando una persona es psicópata. Ambos corren riesgo. Pues le dije eso. Al momento de decirle. Eso está muy bien. Él ve que yo le cargo. Muy chévere. Apunta mi número. Tu pareja no me interesa. Es mis hijos. Pero tú tienes que saber. Que hay algo sagrado. Me da su nombre y todo. Y dice él. Pero el jueves. Cumpleaños. La niña. Y este que el otro. Digo yo. Mira. Si tú me permites. Yo quiero traerle una ropa. Pero no es que me permita. De mi ropa. Las ropas son mis hijos. Es si me permite entrar. A donde tú eres el patrón. Tú eres el jefe de la casa. Y ella. Pero convírselo con ella. Porque yo no gano nada. Con tu tal de acuerdo. Y ella no. No, no. Tranquilo. Eso no va a haber problema. Claro que es. Yo quiero traerle bizcocho. Y yo fui en el motor. Desde puñal a la sirena. 15 o 20 kilómetros. Tú. A buscarle mi bizcocho a la niña. En la sirena. Tú lo monté en el mismo motor. Era un motor. Lo que tenía el asiento. Lo monté ahí. Algo pequeñito. No tengo dinero. No tengo forma. De cómo comprarle algo al niño. Porque yo nunca le regaló a uno de los dos. Siempre a los dos. Ellos no entendían. Ahora lo pueden ir entendiendo. Entonces lo que hago. Es que en la misma sirena. Le compro el vestido de la niña. No me alcanza el dinero. Para el niño. Termino rompiendo una camisa mía. Yo me estaba tratando con una chica. Cuando eso ya. Después de todo pasar por él. Era más amiga mía que otra cosa. Que me puso su techo. Yo estoy viendo. Porque yo sigo viviendo en la casa. Pero todo en el suelo. Todo durmiendo y todo. Pero necesito con quien conversar. Entonces pasa lo siguiente. Esa chica que se llama Jennifer. Que es una amiga. Full. Que tú no sabes lo que me ayudó mucho. Me ayudó a controlarme con eso. Nunca pasó aquello. Y que de relación no. Podía no estar interesado. Pero nunca de eso. ¿Por qué? Porque estaba enfocado. Era. Y más ella. Estaba enfocado en que yo superara eso. Lo que estaba pasando. Porque eso me iba a llevar a cierta cosa. Entonces ella es modista. Aparte de ser. A lo que se dedica. A lo que se dedica. Es modista. Y de mi propia camisa que yo tenía. Le combinó uno conjunto a los niños. Al niño. Fue una. Le hizo un pantalón. Y le hizo una camisa. Y de eso. Sabes lo que cuando tú vayas allá. La madre de los niños míos lo extraña. Y diga que no quiere eso. Que ella no quiere cosas que vengan. Que provengan de otra mujer. Que quién fue que los regaló. Porque ya sabes que no estoy trabajando. Cómo es la forma de yo conseguir dinero. Pero son. Tú tienes una vida con una nueva pareja. ¿Por qué yo no puedo tener una vida? Y no la tenía. ¿Por qué yo no puedo tenerla? Entonces eso sucedía. Y es la parte del egoísmo. Hasta que acepta el tipo. Como que le molestó eso. Porque vio que ella se estaba centralizando. En lo muy personal. Entiende. Pero tú estás celoso. En pocas palabras. Tú estás celoso. Entonces cuando le dices eso. Y ahí ya actúa diferente. Y ahí la deja pasar. Yo vengo. Le prendo el bicicloche. Y le digo. Le pido permiso a su pareja. Y le digo. Quiero una foto con ella. Y me tomé una foto con ella. Y los dos niños. Porque yo quiero que mis hijos. Ahorita tenga un bonito recuerdo. Mis hijos ahorita. Cuando vean esta entrevista. Vean la gente interior. No van a juzgar. Ni a su mamá. Ni a su papá. Entenderán que es un proceso. Y de todo lo que yo he vivido. Su madre no es culpable. Me tocó vivirlo. A ella le tocará otra cosa que vivir. Y a mis propios hijos por igual. Entonces cuando pasa eso. ¿Tú sabes lo que ha pasado mamito? Ya me está viendo en superación. Dije. Wow. Qué raro. Que esa persona aceptó. Que yo traía el bicicloche y todo. Llegando a la casa. Había una patrulla esperándome. Y fue con la misma persona. Que me fui a infiel. Que era policía. Me estaba esperando allá. Cuando me espera. Eran hasta. Me acuerdo yo que era hasta las 3 de la tarde. Yo llegué como a las 2 y 50. Y. Y eso del toque de que era hasta las 3 de la tarde. Que lo puso el gobierno. Y 10 minutos antes. Que ahí tengo los vecinos. Los detestigos que estaban. Todo lo que me interesa poner los detestigos ahora. Que estuvieron ahí detestigos. Pero faltan tantos minutos. ¿Y por qué esto? Porque esa persona nos mandó. ¿Pero qué sucede? Esa persona viene en mi empresa. Yo lo veo y yo digo. Pero es fulano. Me acuerdo con el que no. Yo te voy a respetar a ti. Tú eres Vladimir. ¿Verdad? Estamos aquí. Yo te respeto por el uniforme que tú tienes. Y por el nombre que tienes. Pero falta más respeto. Cuando terminemos esta entrevista. Y no haya nada. Falta más respeto como hombre. Si me falta respeto como hombre. En tu propiedad. Que esto es tuyo. Te respeto. Pero vamos allá abajo. Yo no te voy a respetar. Entonces. Sucede el mismo caso. Esas personas. Yo me comporté como un preso que soy. Montan el motor. Donde vengo de mi cumpleaños. De la hija mía. Y fuimos al cuartel. Cuando voy allá. No entiendo con lo que pasa. Y digo. Algo está pasando. Cuando llego. Me llevan. De puñal. A Pekín. Marilope. Creo que le llaman. Cuando me llevan de puñal a Marilope. Comienzan a preguntar los nombres. Los nombres. Están preguntando los nombres. Digo yo. ¿Por qué yo estoy aquí? O sea. Yo me pregunto. Hasta con el bicocho que me tocó a mí. Lo tengo en el platico ahí. Que cuando yo llego. Digo los presos. Digo. Eh. Carles frescas. Mire hermanito. Yo lo que vengo de un cumpleaños. Y yo estoy dispuesto a lo que usted dedica. ¿Entiendes? Yo no tengo nada que me quiten. Pero te voy a decir algo. Este es el bicocho sagrado. Y yo estoy dispuesto a morirme. O a tirar para adelante. A mí no es esto. Porque no es una persona madura. Que una persona en depresión. Y en fracaso. Esa persona te quita la vida. Y se quita la de él. No importa. Pero yo nunca voy a intentar con mi vida. Ahí. Demostré la siguiente forma. Cuando me ven entrando agresivamente. Pero educadamente. Eso. No me toques. Digo que tú me estás buscando. No tengo nada. Tengo el bicocho. Pero estoy pasando por un mal momento. A los cinco minutos. Suena el celular mío que está allá afuera. Yo llegué con menudo. Yo siempre. Gracias a papá. Dios andaba con menudo. Sin poder conseguirlo. Lo conseguía. Sin hacerlo malo. Sin atracar. Ni matar. Ni vender drogas. Nada de eso. Sucede el caso. Lo siguiente. Que ella me llama. Y me pasa en el celular. Y me sacan afuera. Dice ella. Óyeme. ¿Es verdad que tú estás preso? Yo sí. Estoy preso aquí. No papi. Intentó sacarte. Y el otro llamó. Y dijeron que no había forma. Porque el papá iba llamado. A la persona con la cual me fui infiel. Ahí mismo. Él no tenía conocimiento. El papá. En Eutre. Una persona que camina así. Que hasta albertista. ¿Qué le dice? Entonces sucede el caso. Que allá me llama ella. Y me dice. ¿Qué nombre fue que tú diste ahí? Que yo estoy preguntando por ti. Eso. Para sacarte. Y ahí que hay en cuenta. Cerré. Le dije. No me pasen llamada. Ni nadie. Ni eso. Ok. Yo iba a dar un nombre. Circular. Pero no porque digo nombre. Una persona que está donde me dice. Se llama José Luis Rodríguez. Rodríguez. Y cuando están preguntando nombre. ¿Cuál es el nombre? Él dice el nombre. Y yo creo que no escucho. Y cuando me preguntan a mí. Dicen yo. José Luis Rodríguez. Y veo que siguen por delante. Lo deje pasar. Pero fue la misma bendición de papá Dios. Que me bendijo en ese mismo momento. Para que yo no dijera mi nombre. Ya existía una orden de apreciamiento hacia mí. Pero van y me echan mano. ¿Por qué me echan mano? Y vuelto a que le queda. Es un cumpleaños de mis hijos. Entonces. Pasa eso. El otro día nos lleva. A la fuerza armada. Allá cerca de la fuerza armada. Que se yo. Como que le llaman. Queda al lado del 911. Allá en Santiago. Donde hay un fiscal. Y el fiscal dice. ¿Qué te pasó? ¿A dónde te agarraron? Digo yo. Faltando 10 minutos. ¿Pero quién te agarró? Digo yo. No, no. Una patrulla haciendo su trabajo. Pero yo andaba con mi picocho. Yo estaba llegando. Yo vengo de ahí. No debo desobedecerlo. Yo no iba a decir. Ese fulano. Yo no ando en eso. Yo lo que quiero es salir del bobo. Ok. No. Pues váyanse para su casa. Me despacharon. Y despachan a un compañero más que está ahí. Y digo yo. Mira acá. Llama a esa persona y dile esto. Que me cantaron tres meses. A ver. Si muerde el anzuelo. Cuando lo digas ahí. Comienza a llorar. Tú estás llorando por el que tú le tienes una orden. No. ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y cómo está sucediendo esto? ¿Y qué le tengo a los otros? Yo le dije que se cuidara. Que no se fuera más temprano. Tenía rato diciéndole. Donde yo sé que llegué 10 minutos antes de las 3 de la tarde. Ok. Ella quiso proceder de esa manera. Y después yo cojo el celular. Le digo una broma. Yo estoy afuera y para mucho. Estoy afuera para dar lo mejor de mí aquí. Así que dile a mi ciego que yo estoy bien. Normal. Porque ella es de la persona que. Una mala persona. Pero es muy comunicativa. No entiendes que. Cada tema tiene su conversación. Me explico. Mis hijos no tienen que tener conocimiento. Si a mí me duele una uña. Ella se lo hace. ¿Sabes? Los niños no interpretan eso de esa manera. Como tú lo vas a decir a la niña. La niña ese día cuando yo estuve allá. Cuando ella me la estaba poniendo. Hablando. Cuando dijo. ¿Cuál es el nombre que tú diste? Yo que estaba la niña. Papi. ¿Verdad que tú estás preso? Como una niña de tres años. Tú le vas a decir que yo estoy preso. Entonces tú lo que quieres es dañarme la imagen. Tú entiendes que me daña la imagen. No me la daña. Tú le haces daño a tu propia hija. Que es mi hija también. Y así sucesivamente, hermanito. Tengo para decirte que pasó lo siguiente. Cuando me pasó eso. Yo dije. Me voy a poner la pila. Cuando salgo. Ya yo sé que fulana para mí. Esa es la madre de mis hijos. Yo para ella. Soy su enemigo. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? De buscar la forma. Hablo con la chica. Y le digo. Mira la chica. Vamos con un préstamo. Para que me ayude. Y cogimos un préstamo. De algo que yo tenía. O sea. De garantía. Un préstamo. En garantía. Eso le llaman compraventa. Me empeñaron eso. Y con eso pagué. Dos meses. De un carro. Para hacer Uber. El Uber podía tener tránsito. Hasta cierta hora. Para hacer Uber. Entonces cuando comienzo a hacer Uber. Fue el peor error. Porque comienzo a progresar. Comienzo a salir adelante. Comienzo a llevarle leche. Comienzo a llevarle pan. Para los niños. Me llama la abuela de ella. Su propia abuela. Me llama. Me dice. ¿Qué tú necesitas? Digo yo. No. Yo tengo las camas. Ya compré las camas. Compré esto. Compré esto. Y esto. Nomás falta el estufa y el tanque. Te voy a mandar el dinero. En diez minutos. Dame. Mándame tu nombre. Para mandarte el dinero. Ah no. Yo creo que lo tengo tu nombre. Porque como sale así. Es el mismo apellido. Ok. Entonces me manda el dinero. Para que yo compre el estufa y el tanque. Pero yo le digo. Ok. ¿Para qué usted quiere eso? O sea. ¿Por qué me lo está dando? Porque yo conozco la verdad. Yo conozco lo que pasó. Pero yo quiero que tú recibas mis nietos. Que tú recibas mis nietos. Lo recibas ya a fines de semana. Y hay que buscar la forma de que ella te lo dé. Porque ya yo me enteré cómo es la verdad y todo. Porque desde el principio. Lo que era su familia y todo. Podían ir contra de mí. Pero cuando se enteran de cómo es la verdad. Que la cosa no es cómo se pintaba. Los vecinos y todo. Que antes quizás no me podían soportar por un comentario. Terminaban dándome la razón. Y no me interesa que me den la razón. Pero era. Iba y tocaba. Un vecino. Usted se no ya. Y yo bien. Esa ayuda yo la necesitaba al principio. Pero no me la dieron. Pero no por culpa de ellos. Sino por la imagen que ella dejó. Que era una persona que la maltrataba. Entonces. Así sucesivamente hermanito. Pasó eso. Hasta que un día llega. Y yo estoy en un Uber. Y esa persona no quería que me fuera bien. Por nada de los sentidos. Aunque para mí. Yo entendía que ella. Me gustaba que me fuera bien. Que me fuese bien. Para yo ayudar a mis hijos. No. Nadie quiere que cuando tú terminas una relación. Lo superes. Pasó lo siguiente. Estoy haciendo Uber. Estoy buscándome cuatro y cinco mil pesos. Toda la noche. Pero ¿por qué? Yo me buscaba esa cantidad. Porque yo tenía mil quinientos doblados. Siempre mi media. De mi pie izquierdo. Mil quinientos pesos. Para los policías. Tres tapas. Yo me voy a topar con tres. En el camino. A veces me topaba con uno. O con ninguno. A veces hasta con cinco. Pero tenía mil quinientos presupuestos siempre. Si aparece. Está en tu quinientos. Te dejaban ir. Yo no iba a ir preso. Hasta que un día. Sucede lo siguiente. Que vengo bajando de moca. De una carrera que hice. Llevé a alguien al aeropuerto. Y después tuve que llevar a. Lo llevamos al aeropuerto. Lo recogí en moca. Lo llevamos al aeropuerto. Volvió a moca llevando a la mamá. El hijo que se fue. Cuando llegué allá. Seis, siete, ocho. Ah, a las nueve de la mañana. A las ocho de la mañana. Yo llegué a las cinco. Pero a las ocho de la mañana recibo una. Una llamada. La persona que yo acabo de buscar. Que iba a dejar el aeropuerto. La doña tiene un supermercado. En moca. Y yo lo que le iba a decir. Que me pagaban mi carrera de leche y pampe. Fuu. Me paga mi carrera de leche y pampe. Y me daba mil pesos de propina. Por el trabajo que le hice. Disculpa que estoy dociendo. Tranquilo. Se trata de un nudo ahí. Entonces. Ella me llamó ese día. A las nueve de la mañana. Nueve y cincuenta y ocho. Faltaban dos minutos para las diez. ¿Y tú? ¿Cuánto piensas traerle algo a los niños? Yo digo. Tú nunca te has preocupado por eso. Por el tiempo que tenemos. Y que he dejado. Y que le traiga. Que le lleve. Y todas las cosas. Cuando le llevo para ti insignificante. Pero ya yo tengo la leche y los pampe. Tengo dos cajas de pampe. Y dos cajas de leche. Cuando te hablo de leche. Que eran miles que le iban a dar. Era dos latas de leche. Por lo que costaba la carrera y todo. ¿Tú sabes qué pasó? Ella no me llamó para preguntarme de los hijos. Ella me llamó para comprobar si yo seguía en la casa. ¿Cómo sabe si sigo en la casa? Si en la casa yo le tengo estufa. Y esto. Le tengo las camas y eso. Se escucha un eco si no hay muebles. No hay cortinas. No hay nada. Ella quería comprobar que yo estuviera ahí. Dijo que así. Cuando yo escucho a los dos minutos. Que yo escucho a los dos minutos. Que me están tumbando la puerta. Boom. Pero tocando la primera. Pam, pam. No la tocan como la gente. Es trompones. Digo yo no. La única que me dio para llamarle. Dina C.P. Que mi abuela fue a sello por la ventana. La 10 de la mañana. Y veo. Digo yo. Venían a matarme. Porque yo de esa persona o de cualquiera otra. Me esperó eso y peor. ¿Entiendes? Entonces ahí es lo que llamo a mi abuela. Y le dije. Mamá. Mira ahora por mí. Venían a matarme. Pues yo lo que quería era salvarme de eso. Y mandó una nota de voz. Un grupo que tenía ahí de vecinos. Para cuando uno tenía una queja de algo. Y mandó a Fufu. Y mandó a unos vecinos. Mira me están diciendo esto. Y ahí sucedió. Ese tipo de cosas. Que por eso es que la canción. Cuando llega. Yo hice una canción que dice de esta forma. ¿La puedo hacer? No. Esa no. Mira como es. A capela. Lo hago así. Para que tú veas como fue mi apreciamiento. Aquí dice. Yo tengo un tatuaje. Míralo ahí. Día ahí. Que fue la hora. Que me restaron. Y dice de esta forma. Para que entiendan. Dice. A la día M. Se tiran en mi casa. Ey. ¿Qué pasa? Me asomo a la ventana. Veo dos en la terraza. Están vestidos de civil. Y a la vuelta me amenaza. No sé si son policías. O dos guaras en venganza. Todos tenemos pasado. Más yo que estaba desarmado. A veces ganamos enemigos. Hasta cuando progresamos. Hasta inteligentemente. Cogí el celular en la mano. Difundí una nota. Güey. Quieren matar al soberano. ¿Qué dice después? Me lo tengo que acordar. Mala mía mi gente. No me acuerdo de eso. Mira. Lo que te quiero dejar dicho. Es que narro una historia. Narro una historia ahí mismo. De lo que me pasó. De lo que me pasó con el fiscal. De lo que me pasó con la policía. Cuando entran. Para mí no es eso. Yo rompí en cuatro puertas. Pero ¿por qué un contingente tan grande para apresar a alguien? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Ellos tienen la razón. Que yo estuve con una persona. En una relación. Que depositó cinco querellas contra mí. Cuando decías que podía ir a un salón. Que se iba a dar manicurio. Que se iba a dar un mensaje. Era poniendo querellas. O sea. Tú tenías cinco querellas anteriores puestas. De eso. No. Nunca tuve conocimiento. Entonces. ¿Cuáles eran las querellas? Pues decirle a su papá. A sus padres. Que se iba a dejar de mí. Mira. Puse una querella hoy. Para que me mande un dinero. Pero luego venía donde a mí. Mira. Mi padre me mandaron este dinero. Para que yo compre algunas cosas. Vámonos para allí. Vámonos para allí. ¿Entendiste? Esa es una forma de cómo manipular. Pero el sistema no lo ve así. El sistema te ve como una persona. ¿Cómo es? Cuando consiste lo mismo. ¿Estás reincidente? Reincidente. Entonces. Así se me vio. Como una persona reincidente. ¿Pero había evidencia de maltrato? ¿Alguna prueba? ¿Qué presentaron? ¿Cuándo te llevaron? Cuando van y me toman la puerta y todo eso. No sé qué. Le digo al fiscal. Porque estoy preso. No me dice. Me digo. La oportunidad suya era cuando le tocábamos la puerta y no la abrió. Eso. Van y me buscan. Fudo. Detapan el toilet. Porque entendían que yo encontría algo. Como una groga. Una cosa. ¿Entiendes? Por el tiempo que pasé. Pero yo era que rompieron una puerta. Rompieron dos. La de hierro. Y rompieron la de metal. Luego entran en la habitación. Rompieron la habitación. Pero yo estoy en el baño. Y en el baño. Dije yo. Que me den un plomazo. Pero igual. Espéralo así. Porque ya los que. Los que me estoy imaginando. Lo siguiente. Que ya hablé con un vecino. Y me están diciendo. Sí. Ellos están afuera. Y yo lo estoy grabando. Y ellos siguen como si nada. Digo yo. Esto tiene que ser algo diferente. Ya estos no son delincuentes. El delincuente no va a dejar que tú lo grabes. El delincuente te va a disparar. Entonces le operé con la mano así. En la cabeza arriba. Y me la soba en la cabeza. Dime. ¿Qué era lo que tú encontrías? De tapar los toiles. De tapar todo. Partieron la puerta. Hasta que en un teni. Encuentran como casi 100 mil pesos que yo tenía. Porque me estaba yendo bien. Ya me estaba yendo bien. Sucesivamente. Inclusive esos días. Yo no soy el de jugar. Y yo dije. Ojo con unos pales. Y luego jugué. Y me saqué un palé de 50. Que me dieron. Como 75 mil y pico de pesos. Más otro que yo tenía. Más otro dinero que yo tenía. Y me llevan allá. Y cuando yo estoy en el palacio. Es que me dicen. ¿Por qué estoy preso? Cuando llego al palacio. Ella que me dice. No. Su mujer. O sea. Su mujer. ¿Por qué? No. Por maltrato. Y eso fue el momento más terrible. Más terrible. Y más en paz. Porque yo pensaba. Que yo tenía una enfermedad. Yo dije. Quedé loco de esta vuelta. Porque tú sabes lo que tú llegas. Al que te llevan preso. Y tú estar como. Tú ves como estamos tú y yo aquí. Yo estoy contento. Tú me brindaste un vino. Me recibiste en Bacanería. Y a tu productor allí también. Así me sentía yo. Los policías. Quien me tocaba a mí. La atención de los policías. Muy bien. Cuando me van a llevar. Dice el policía. Mire. Cuidado con tocarlo a él. ¿Qué es esto? La primera vez. Yo estoy preso ahí. Y entonces. Todo el manejo muy bien. Cuando voy a utilizar un baño. Para tener la intimidad. Sacan a todo el mundo. De ahí. Lo mueven. O sea. La misma celda. Pero en el baño nadie. Entonces estaba viendo un manejo. Cuando me quiero bañar. Algunos de los policías me ayudan. Y me llevan al baño. Donde ellos se bañaban. Porque el que no te impuesto a ser tigre. Ni delincuente. Tú no te impuesto a pasar eso. Otro. Otra vez que una persona te vea haciendo tus necesidades. Te vea bañándote. Y esos tipos de cosas. Entonces dije. Yo no. Aquí está Dios. Hasta que llegue un momento. Compañero. Que se me vendan tres abogados. En un proceso. Nunca visto. Eso tú nunca lo vas a ver. Te pueden engañar uno. Y dos muchos. Pero tres abogados. O sea. Tú apoderaste de tu caso. Tres abogados. Un abogado por uno. Uno por uno. Uno por uno. O sea. Primero uno. Te falla. Luego otro. Te falla. Y luego otro. Te falla. El primero es el responsable de todo. Estuve con él esta semana. Por otra cosa. Y digo. Mira acá. Tú nos viste fulano de tal. Y me dijo. Sí. Pero. Yo tenía un mal manejo. Cuando eso ya yo soy otra persona. Digo yo. No. Tú no te salvas. Porque tú eres otra persona. Tú te salvas. Porque yo soy otra persona madura. Porque yo no fracaso. Manito. Si tú me ibas a dar la cara. Cuando tú me estafaste. Porque esa persona. Me estaba cobrando 50 mil pesos. Yo le di 35. Está bien. Faltan 15. Se perdía de la audiencia. Yo te lo voy a dar. Él. Obtuvo los tres turnos. O sea. Fue hoy. Y decía. No. Estamos falta de arraigos. Estamos preparando los presupuestos. Al otro día también. Dijo lo mismo. Y el tercer día. Se desapareció. Con los arraigos. Y con mi dinero. Yo no tuve una cédula. Yo fui un haitiano. El juez me lo dijo. El juez me dijo. Pero tú estás peor con un haitiano. Porque tú no tienes. Yo no tuve una copia de una cédula. Que me representara. De lo contrario. Yo no hubiese estado. Preso. Hay un ministerio público. Diciendo. Mira. No podemos aplazarla para mañana. Pero yo lo puedo hacer la defensa. De una audiencia anterior. Y digo. Yo no está bien. Pero yo no tenía una cédula ni nada. O sea. Que nadie te representó. Nadie me representó. Yo lo hice yo mismo. Pero. ¿Qué sucede? Que era por cámara. Porque estamos en pandemia. Sí, era por Zoom. Las audiencias. Cuando estamos haciendo de esa forma. Tú sabes lo que sucedió. El juez se me fue con algo personal. Y me dijo. Ya ves que pena. Mira tu hermano. Yo ahí presto atención. Tu hermano. Que yo también le tuve que cantar tres meses preventivo. Porque con su esposa. Él estuvo dos niños. Y se quedó. El tiempo de él era un fin de semana. Y se quedó un mes sin devolver los niños. Y tú vas a cantarle ese que tiene que el otro. Ahí ya yo me voy a la personal. Digo. Dios. Qué pena. Que usted no está aquí en persona. Porque usted me lo diga. Usted no puede saber cómo. Fulano. El que usted le cantó. Es mi hermano. No hay forma. Usted no tiene una. Este nacimiento mío. Usted no tiene una cédula mía. Entonces. Usted tuvo una conversación. Con la que me trancó. Y le está diciendo. Que algo de que proviene de sangre. De cosas problemáticas. Entonces. Eso sucedió. El juez que me cantó. Que tengo el nombre ahí mismo. Que anda por ahí. Y mi sentencia. Pues dice claramente. Y es sensible. Yo pedí una revisión. De esa audiencia que hubo. Y nadie me la dio. Ahí era que me vendían los abogados. A mí me cantaron. Me cantaron los tres meses preventivos. O sea. Me ajustaron lo que tiene que ver. La medida preventiva. Sin necesidad. Yo no. Podía ser válido para eso. Porque yo no tuve defensa. Yo no tuve validez. En mí mismo. ¿Entiendes? No tuve arraigos. Que dijera. Mira. ¿Por qué? Porque cuando yo salí. Yo tenía todos esos tipos de arraigos. Que vamos a llegar a esa conversación. ¿Qué sucedió? Cuando esa persona hace eso. Digo yo. No. Ya esto se fue. Esto es fuera del hombre. Ya esto es algo espiritual. Esto es algo que yo tengo que enfrentar. Cuando la enfrento. De la siguiente forma. Tres meses preventivos. Es Rafel. Me cantan tres meses para Rafel. Que ahí fue tedioso. Porque Rafel es una solita. Que tú tienes que caminar así. Y quizás me conviene. Porque es la primera vez que voy a caer preso. ¿Entiendes? Y ya yo he escuchado comentarios. Cuando me cantan esos tres meses. Ahí que me voy. Ya me llevan esposado. Los que dije. Déjame decir una palabra. Y el vuelo que salta desde la cámara. No. No puede comunicarse con la víctima. Y yo dije sí. Una sola palabra. Mira. No pasa nada. Cuídame a mis hijos. Que son otros hijos. Y esto. Esto. Dios sabe por qué esto pasó. Yo no te llevo nada de voluntad. Ni que mala voluntad. Ni nada. Ni te llevo ningún odio. Así que cuídame a los niños. Y nada más te voy a pedir una ayuda. Ponlo en comunicación conmigo. Cuando yo me encuentre. Y con mi madre. Que es su abuela. Que es mi madre. ¿Entiendes? Con su abuela. Que es mi madre. Entonces. Y me dicen. Ay lo siento mucho. Tú no lamentas. Tú no lamentas. Eso tú lo provocaste. Y todo ese tipo de cosas. Cuando yo bajé. Yo bajé con una buena fe. Que por eso. Porque te dije. Llega un momento. Que tú crees que te estás volviendo loco. Porque con. De la manera que yo bajé. De una manera. Que una gente le di en una libertad. Yo llegué contento. Yo saludo a todo el mundo. Los policías. Me quito. A mí no me dolió una cosa así. ¿Entiendes? No me dolió nada. Ni me molestó. Que me cantara en tres meses. Pero era que estaba preparado espiritualmente. Hace tiempo. Ahí abajo. Porque me di cuenta que. Ya yo tenía 15 días preso. En un palacio dormiendo. Que tú ni te imaginas. En un palacio. Donde eso era un foco. Y un calor. Que nadie se lo deseo. No se lo deseo a nadie. Y la persona. La persona. Que predicaba. Y lo mandaron para Cotuí. Y no hay nadie que quiera predicar. Y yo dije. No. Pues yo voy a predicar. Toda la noche. Eso. Es una Biblia. Hablar. Improvisar. O sea. De lo que tú entiendes. Ponerle a Dios en su mano. Cada audiencia para mañana. Y yo preparaba. ¿Cuándo tú dices? A mañana. Ok. Y orábano por eso. Y yo me quedé con algo de apoderamiento. Y yo decía. No. Esa es mi función. Dios me mandó aquí hacia ellos. Cuando yo bajo. Todo el mundo aplaudiendo. Todos los presos que están allá. Y digo yo. No. Me cantan tres meses. Ah. Mentira. Tú eres mentiroso. ¿Sabes qué pasó? Tuvieron que esperar. Que el último que quedaba de audiencia. Viniera para preguntarle. A él le di en libertad. Porque no me lo creían. Y yo mismo estaba mal. Yo fui y oriné. Y cuando estoy orinando. Le digo. Papá Dios. Me está pasando algo. Me estoy volviendo loco. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi paz? ¿Por qué mi tranquilidad? No es normal. Es una persona que te están diciendo. Tremese. Que tú vas a un lugar. Que tú no sabes lo que es. Donde tú no mereces estar. Pero oye. Donde viene la cosa grandiosa. Yo seguí de pie. Pero a mí me cantaron tres meses. ¿Para dónde te dije? A Face. Yo no fui para Face. Al otro día de cantarme. Cosa que nunca se ha visto. A nadie le cantan hoy. Mañana lo buscan. Nunca tú lo vas a ver. Porque un procedimiento de 48 a 72 horas. Que dan. Cuando a ti te cantan tres meses. Para trasladarte. Tú no te pueden buscar hoy. Donde que mañana te buscaron. Y te cantaron hoy. Porque ese expediente no está depositado. Pero papá Dios viene. Y permite que me. Traladen a Cotuí. Cuando yo escucho a las 6 de la mañana. O 5.45. Donde que pie de pie. Pie de guerra. Que es lo que hay. Todo el mundo de pie. Número uno. El FU. Cotuí. Wilson. A ver. ¿Qué? Y no me paro. Y sigo durmiendo. Ese otro Wilson que hay. Digo. Pero no hay nadie en esta celda. Ya yo tengo casi un mes. Y entonces ninguna de estas celda. Nadie se llama como yo. Cuando me paro. Fá. Que fueron los guardias. A darle. A la cama. Párese de ahí. ¿Qué? 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 Digo yo. No, que yo no estoy para allá. Me vuelvo loco. Llamo a mi madre. Llamo a mi familia. Y todo el mundo. Ayúdenme. Cotuí. ¿Qué es eso? Sí. Yo no he ido nunca a ese lugar. No he ido como persona. Meno como preso. Me llevaron a Cotuí. Y ya yo entiendo. Que es una mafia. De las personas que me trancó. Porque tengo todo el conocimiento. Tengo toda la intención. Y todo el derecho de dudar. De una persona que ya me ha hecho daño. Yo puedo creer que alguien que movió teclas. Para que me hicieran eso. Porque inclusive. Y Rafael. No te van a permitir nada de eso. Rafael. Tú el preso es lo mismo. Económicamente tú eres millonario. Tú eres. Tú estás aquí. Nosotros somos los que sabemos. Los azulitos. ¿Me entiendes? Entonces para ayer era que yo iba. Y cuando. Llego allá. Que me montan. Ahí comencé a apreciar cosas. Vladimir. Que tú ni te imaginas. Que eso es lo que digo. Yo creo que el ser humano que se muere. Muere de esa forma. Muere como. Mira esto es lo que tú tuviste. Y no lo apreciaste. Soy. Oye. Y ven esa guagua. El posado. Como uno de los delincuentes. Más sicarios que había. Y todos. Que iban matados. Tantos fiscales. Tantos estos. Y le decían. Mira hoy en día. Tú eres pobre. Y puedes estar con los ricos. Eres rico. Y puedes estar con los pobres. Eres una mierda. Y puedes estar con los que no lo son. Pero una persona de ejemplo. Y puedes estar con el mal ejemplo. Y yo había posado del diablo. Y el tipo era un tremendo ser humano. Pero. ¿Qué fue lo que me llegó al corazón? ¿Verdad? Yo veía. Yo veía las aves volando. Como que tú me digas. Wilcro. Vamos a ponerle esta entrevista. Diez minutos. Diez segundos lento. Yo lo veía en esa lentitud. Veía los árboles. Veía los carros corriendo normal. Pero no de la forma que lo veamos a diario. De la forma que yo lo vi. Es como. Tenemos todo para ser feliz. Mira. De lo que me voy a perder. No sé a dónde voy. Pero sí dije. Mira papá Dios. Estoy. Estoy a tu voluntad. Que sea lo que tú quieras. Cuando llego allá. Es algo terrible. Si era un infierno. Cuando tú entras a una cárcel. Que tú no eres de problema. Pero. Porque si tú eres de problema. Y tú atras y matas. Tú estás asesorado. Porque si yo mato. Yo le voy a decir. Fulano. Ven acá. Yo tengo que tener un amigo matón. ¿Cómo te vas? Y estoy preparado. Pero una persona. Que lo que ha hecho es cantar. 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 Mi vida ha sido cantando nada más. Entonces. Que me suceda eso. Que yo llegue a esa cárcel de Cotuí. Y lo primero que llegue. Mandando nota de voz. A mi familia. Cámbienme. Por favor. Cámbienme. Porque. Fue este abogado. Y si nada. Me enviaron para acá. Pero quiero ir. Para estar cerca. Por el dolor. Dele para tu madre. Porque tu madre no piensa. Que tú estás en una cárcel. Piensa en la distancia. En la que tú estás. Y el riego que corre. Entonces al mandarme. Y al otro día. Me llamó un abogado. A primera hora. Cuando el abogado me llama. Mira. Le tenemos el traslado. Artista. Digo yo. Negativo. Porque cuando yo llego allá. Me está recortando. El que me va a recortar. Se llama Barba. Y es de Santiago de los Caballeros. No lo conocía hasta ese día. Me dice. Mira. Te voy a ayudar. No recortarte tan bajito. Ya tú me dijiste. Yo tú eres artista. Y este que era otro. Y se te ve que tú eres. Tú eres buena persona. De me ayudaste. Y me recortó. Los cabellos míos son para atrás. Yo tengo muchísimo cabello. Pues me recortó. Cortico. Como la dos. Me dio. La una y media. O la dos. No se acorran. Porque allá casi. El pelo que usted tiene. Más bajito. Tiene que hacer. Y para adelante. Todo el mundo. Entonces cuando ya yo veo que llega ese momento. Y digo. No. Yo no me voy a cambiar de aquí. Y me dice. Tú vas a dormir. ¿Dónde? Digo yo. Manito. Mira. Yo. Aunque tú no me lo crees. Yo no me puedo meter el bulto ni nada. Pero yo soy una persona. Yo puedo manejar el peso. Pero ayúdame en algo. Ayúdame. Yo no pasé la mano. Yo no quiero que mi primer día sea algo futrante. Porque yo estoy dolido del corazón. Y necesito que tú me ayudes a pensar eso. Me dijo. Mira lo siguiente. Yo duermo una bóveda. Una bóveda es como la bóveda de los muertos. Dormimos dos. Pero tú puedes amanecer ahí con nosotros. Y yo. No. Yo voy a comprarle en ustedes. Hasta que tú consigues una habitación. Y tú le das algo al pana por mí. No. Tú no tienes que darme nada. Pero tú le das algo al pana. Porque somos dueños los dos de esa cosa. A mí no me den nada. Al pana yo le daba. Creo que era 800 mil pesos. O semanal. Y ya cuando llegó una semana. Logré comprarle una habitación. Adueñarme de una habitación. Comprarle en el sentido. Entiende. Que ya cuando tengo una habitación. La cosa es distinta. Quiero conocerle al jefe de la cárcel. No hay forma. Porque yo entendía. Yo lo veía todo eso. Cuando nos sacaban tempranito. Al conté. O a las seis de la mañana. Y nos sacaban después a las siete. Y yo veía a todo el mundo. Y digo yo. Aquí todo el mundo es culpable e inocente. Hay más culpables. Muchísimo. Pero hay más inocente en la cárcel. Manito. Que tú ni te imaginas. ¿Entiendes? Todo el que dice no. Porque yo soy inocente. Ese es culpable. En la cárcel. El que te vino con esa teoría. Pero el que está callado. Confiando en sí mismo. Confiando en Dios. Ese es inocente. Y el abuso que están haciendo. Porque aquí tenemos un ministerio humanito. Que no responde por nosotros. Y que de los derechos humanos. Que el ministerio no. El ministerio de aquí improvisa. ¿Dónde está la oficina? Habla de email de aquí. De investigación. Del ministerio. Bueno. Se supone que las fiscalías operan. Tanto para el bienestar de la mujer. Como para el bienestar del hombre. No. No estamos hablando del hombre. En una investigación. No existe investigación. Aquí el ministerio busca pruebas. Y la prueba es. Que. Yo mato una chica. Pero el video ellos no lo buscan. Vladimir. Que es el comunicador. Lo ves el viral. Para coger el bombo. Y yo los cojo de ahí. Esos son ellos. Ese es un ministerio. Que tenemos hoy en día. Ellos no salen a averiguar. Porque si estamos pasando por maltrato. O cualquier cosa. El ministerio tiene que tener un departamento. Que vaya asociado a eso. Y sea legalizado. Para investigar a los vecinos. Una pregunta. La persona. La pareja que convivían ahí. ¿Pasó esto y esto? O usted puede decir. No como el comportamiento de la chica. O del chico. Y las cosas serían distintas. Pero ellos van. A nosotros las mujeres. Ya tú te quejaste. Te voy a preguntar una cosa. Will Crow. Tú en algún momento. Maltrataste a tu expareja. En algún momento la tocaste. La agrediste. Sí. Verbal. Pero nunca. Nunca. Nunca física. Entonces me duele. Que si tú le dices una mala palabra a alguien. Va a llorar y te describa. Como que tú le dices. De golpe. Como que tú las querías asesinar. O sea. Tú admites que hubo violencia verbal. No. No. Agresión verbal. Agresión. Tú hablaste de agresión. No violencia. Agresión. Que yo te digo la tuya. De lo que tú me respondas. O sea. Tú me estás diciendo algo. Y yo te voy a responder con cosas peores. Porque en la violencia. Existe algo. Que es una competencia de improvisación. De freestyle. Y nadie lo sabe. Tú me dices una mala palabra. Y yo te voy a decir algo que te duela más. O sea. Tú respondiste a agresiones verbales. Con agresiones verbales. Con. De lo que ella me decía normalito. Pero nunca los invento. Oye. ¿Qué pasó? Ella tuvo razón. En todo lo que ella dijo de mí. Tuvo razón. Todo lo que ella dijo de mí. Pero fue que ella cogió a mi personaje. Ella intercambió. Cuando yo la tenía en un tribunal. Yo entendía que yo me tenía a mí mismo. Explícate. La narración que ella hizo de lo que vivió. Fue lo que yo viví. Oh. Tú entiendes que ella lo que decía. Era lo que tú estabas viviendo. Y la asumió como un personaje. Como ella. Como ella. ¿Por qué? Porque ahorita. Ya cuando yo. La víctima. Es la primera en hablar. En una audiencia. Ya a mí no me corresponde ahorita. Yo puedo hablar. Pero si yo vengo con lo mismo. Se ve copiado. Pero es que si no hay evidencia. Es su palabra contra la tuya. Es mi palabra. Pero hay un juez comprado. Y ahí no hay condena. Mira. Hay un juez comprado. El juez estuvo comprado. El juez no comprado. Porque comprado es cuando es con dinero. Ni sobornado. El juez estuvo reunida con ella. Antes de mi audiencia. O sea. Tú entiendes que se parcializó. Sí, sí. Pero está la evidencia. El juez ahorita le puedo dar para mí. Y todo. Que ahí tengo el nombre. De lo que tiene que ver con él. Y lo que le van a decir ahorita. El mismo ministerio. O Jenny Benenice. O la persona que se encarga. ¿Cómo usted sabía que esa persona. Es familia de esta. Si usted no tiene una evidencia. Usted no tiene ni una cédula. No había cédula mía. El abogado se me vendió. No fue. Y a los tres días. Cuando me canta a los tres meses. Es que. Manda los papeles. Ni el dinero. ¿Entiendes? Y lo hizo con qué condición. Lo hizo de esa forma. Lo hizo de la forma de poder perjudicarme. Y se vendió el abogado. Y se vendió el abogado. Y me lo compraron. ¿Entiendes? Entonces una agresión tras la otra. Pero lo mío fue verbal. De cosas. De responder. Pero ¿qué es lo malo del hombre? Lo malo del hombre. Tiene que ver con lo siguiente. Es. No del hombre. Tanto como la mujer. Es admitir. Y dejar de saber a tu pareja. Que tú sabes algo. Es lo peor que te puede pasar. Porque esa persona va a tratar de destruirte en vida. Para que eso nunca salga a la luz. Y la madre de mis hijos de la que te hablo. Una tremenda mujer. Una tremenda ser humano. Tiene un corazón bellísimo. Me sorprendí de esa forma. Hizo una cagada de su parte. ¿Cómo yo le llamo? Una inmadurez. Un tropezón. Que mis hijos ahorita no le van a decir. Mami. ¿Por qué tú le hiciste eso a papi? Porque yo se lo he aclarado. Y aquí están los videos que ellos van a hacer. Les van a entender. Su madre no fue culpable de nada. De eso que pasó. Eso era un proceso que yo tenía que vivir. Por alguna otra cosa. Y papá Dios me permitió que lo viviera. Y lo bebí. Le saqué provecho. ¿Con qué yo grabe en la cárcel? Habla de Inmelo. Vamos para allá. Pero yo de verdad. Quiero que tú me cuentes algo. Dale. Porque cuando estabas hablando de esa llegada. Para ti fue muy importante. Tú estabas en un estado mental de cierta paz. Pero te estabas enfrentando a un ambiente desconocido para ti. O sea, estar en una cárcel. Tú nunca habías estado en una cárcel. No tienes las conexiones del bajo mundo que te permitieran estar tranquilo ahí. Pero lograste irte acomodando. No, la mejor conexión la tuve siempre. Cuando estuve con la persona no sentía a Dios cerca de mí. Cuando estuve solo sí lo sentía. Antes de ella lo sentía. Luego de ella no lo sentía. Ejemplo. Cuando estaba antes de ella yo leía muchos libros. Cuando estaba con ella no leía libros. Pero el libro viene para ser leído por personas que sienten paz en el momento. Buscan sentir estabilidad. O sea, tu conexión con Dios se fortaleció en ese proceso. Yo estaba en un momento tan problemático que en el palacio digo tengo problemas. Y me veo un espejito que había así que había que esconderlo. Un espejito pequeño. Y me decía yo tengo problemas. Y me miraba la cara. Me está creciendo la balba. Dijo. ¿Por qué yo siento esta tranquilidad? Y eso es. Manito. Tú le estabas pidiendo a Dios hace tiempo. Y Dios no te va a responder el día que tú le pidas. Y después tú no entiendes que ya de segundo tú le pediste algo. Y él no quiso complacerte en los segundos. Pero te complació en lo primero. Que es la sabiduría. Y eso era lo mío. La sabiduría. Cuando yo llego a la cárcel ya compañero. Que me pasa todo eso. Que ya tengo una habitación y todo eso. Voy donde el peluquero y le digo. Ven acá. Quiero conocer el dueño de la cárcel. No el dueño. El jefe de la cárcel. Al que le llaman el probó. Que es una persona que si tú lo conoces. Habla de él. El mismo porte tuyo. Cómo se sienta. Cómo se. Porque pasó un error en su vida. Y la gente entiende que tú el que está en la cárcel es un delincuente. Pasa lo siguiente. Yo llegué allá y todo. Le pregunto a él. ¿Qué puedo hacer? Al tipo de la peluquería. A Barba. Barba. Te recomiéndeme. Cómodo y con él. No. Ve allá a la cabina. A Casablanca. Y en la puerta. Antes de tú tocar. Tú le dices el que está ahí. Cuando voy allá. Genito. Yo quiero hablar con el señor. ¿Qué es lo que tú estás hablando, Miguel? Tú estás loco con maldito. El títete de las ruedas. Me daban para estar. Que tú ni te imaginas, man. Pero para estar entre los pies. Pa, pa. Entre dos y tres me caía. Pero nunca en la cara. Era. Fue entre los pies. Porque ellos son artistas. Y ellos andan cuidando eso. Tú estás loco. Esto es una maldita discoteca. Tú venías a hablar. Que tú eres gran vaina. Que tú eres un artista. Tú eres tigre. Y cuando voy allá. Donde Barba le digo. No me funciona, hermano. Fui como la gente y todo. Necesito hablar con él. Porque yo entiendo que yo soy una persona muy distinta a todo el que está aquí. Y no es que soy más privilegio. Ni que tengo más privilegio ni eso. Entiendo que tengo algo espiritual en mí. Que yo digo. Que es una sabiduría que ellos no lo tienen. ¿Por qué tú querías hablar con el jefe de la cárcel? Para decirle a quien tiene ahí. Si a mí me da un golpe. Esa cárcel iba a ser trasladado. Inmediatamente. Si me dan un golpe. Mal golpe a mí. Y yo quiero cuidar de eso. Yo quiero decirle quién yo soy. Yo soy Wilcro el soberano. Que está cayendo preso por él. Algo que soy inocente. Porque todo el que cae en la cárcel. Es mejor. Mira. Hay personas que dicen. Cuando tú caes por mujeres. Todo el mundo te quiere enfrentar. Porque tú eres un ridículo. Que caíste preso por mujeres. Vamos conmigo. A ver si es verdad. Pero cuando tú eres ladrón. Tú eres bacano con los ladrones. Hay miles. Cuando tú eres delincuente. Cuando tú estás frío con todo el mundazo. Pero cuando tú vienes de un ámbito. Y si antes de yo llegar. Había un 15. Que eran por matrato de mujeres. Reales. O no reales. Pues dependiendo. Cómo ellos se comportaban. Era mi posición. Pero yo vengo con algo. Es que tú no me insultas. Yo no te aparto respeto. No me insultes. Yo no te molesto. A ti no me molestes. Entonces sucede el caso. Que él me dijo. Mira tú tienes que pelear. Me dijo. Baja. Pelea con alguien. Y te van a llevar para la alcaldía. Para la alcaldía. O te llevan para Casablanca. Yo yo. Que. Yo no quiero pelear. Yo vine aquí a sumar más. Tiene que haber una vaina. Que me lleve. Un escándalo. No sé qué decirte. Digo yo. Ok. Mira. Tranquilo. Voy al banco. Que hay un banco. Allá mismo. Que es donde te depositan todo. Tú depositas un dinero. Y le llegas a la persona. Y yo. Ok. Cuando llego ahí. Recibí 35 mil pesos. Y quiero dar 15 mil. Y guardo 20. En papelete 2 mil. Hasta me lo sacaron. Ese mismo día. Una peluquería. Y comienzo a tirar dinero. Comienzo a regar dinero. Uno. Uno se dobló una pierna. Matándose con otro. En cogerme el bollo. El mío que se la dobló. Fue el que cogió el bollo. No es que está bien doblado. Porque nadie desea eso. Pero tuvo con que ese. Ese me llevó 20 mil días ahí. De lo que había. Que a poco me lo sacó de los bolsillos. Mientras yo andaba regando. Y me llevan a esposa. A la comisión. Cuando me llevan ahí a Casa Blanca. Ahí conozco el dueño. El jefe. El control de la cárcel. ¿Por qué tú hiciste eso? Tú te estás volviendo loco. Aquí de un preso. Le pasa algo. Es culpa tuya. Digo yo. Yo lo quería conocer. ¿Cómo conocerme? A mí usted viene y toca. Tocar la puerta. Esa persona que me dice. Que yo soy una basura. Que yo soy una mierda. Me pateen y toda la vaina. Ahora le voy a decir algo. Yo soy un artista. Yo soy un artista. Humilde. Que estoy pagando algo. Que no tengo que pagar. Y entiendo que papá Dios me mandó para acá. Con alguna razón. Y era siguiente. ¿Qué artista tú eres? Búscate. Cuando vengo y lo busco. Que pongo un video donde yo a Creepy le doy para abajo. Que tú ni te imaginas. Creepy yo aprovechando. Y ese tipo se está riendo. Dios mira. La cosa es diferente. Ven mañana. A partir de las ocho de la mañana. Y como tú eres artista. Pues yo voy a hablar. Que a la misma hora. Que me sacan a mí. Yo quiero que te saquen a ti. Para que tú no compartas con los demás. Y no que no compartas. Sino que te cuides. Cualquier cosa que pase. Pues ya yo veo quién tú eres. Y eso se me abrió la puerta. Que tú ni te imaginas. Las personas que me pateaban. Eran personas que yo les decía. Mira. Cómprate una comida tú. Y una comida yo. Para los dos. Ay manito. Vaya y cómprala. Y tú. Entonces donde la orden nada más era. Por el que estabas controlando. Era. Compra la comida tuya. Entonces. El mundo da muchas vueltas. Lo que pasa es que ellos se llenaron. De odio. Se llenaron de. Que son los tigres. Pero se le olvidó algo. Que usted cuenta con un patrón. ¿No? Usted no cuenta. Yo sí cuento con un patrón. Que es papá Dios. Que es la virtud. No hay una cosa más poderosa. Una cárcel. Que es ser inocente. Y creerle en Dios. Si tú eres culpable. Pues tú puedes venir de la siguiente manera. Que arrodillándote. Hacia papá Dios. Pero lo mío era. Hermanito. Que yo soy inocente. Y yo siempre fui creyente en Dios. Ahí los tigres. Lo de los. Los real tigres. Es sacarle en cara. Y presumir que son tigres. Ahí tú los tigres ven. Diciendo yo. Tal fulano. Es. Porque entiende que eso le apodera. Y lo mío se trataba de papá Dios. Entonces ahí yo rompí. Estando dentro de la cárcel. Rompí tanto a un nivel. Que en menos de un mes. Él y otra persona. Dice. Mira te queremos filmar. El jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel. Te queremos filmar. Ok. ¿Cómo la filmar? ¿Con quién tú quieres grabar? Porque es que tú tienes algo. Que le llama la atención a la gente. Porque mira algo. Tú viniste y nos dijiste de una vez. Yo quiero que hagan los deportes. Todos los fines de semana. Y regalemos cinco mil pesos. Que hasta yo los pongo. Eso le dije yo. Porque yo lo que quiero. Es que si fulano es enemigo. Si tú eres enemigo. Y tú eres el que me causa problemas. Con fulano que está en tal paballón. Yo te voy a unirle a ti. Con inquietud. De la siguiente. De que tú te vas a saludar. Entonces usted tiene que dar un abrazo. Antes de comenzar el partido. Y ahorita a veces un negocio. Que ustedes se van a combinar. Y van a decir. Gana tú hoy. ¿Para qué gana el dinero? Fui. No da la mitad. Pero ustedes entienden. Que no están utilizando nosotros. Pero nosotros lo utilizamos en La Paz. Cuando pasaba un problema en Cotuí. Para el encado de Cotuí. Gutiérrez me llamaba a mí. Una transferencia. Mandaban uno de los camarógrafos. Ya que tiene. ¿Qué es? ¿Cómo es que se llama? Ozuna. Ozuna se llama de ella. El que hace la rueda de prensito. Y Ozuna. Y me grababa. ¿Cómo está aquí? Yo bien. Hasta que llegué a un acuerdo con el dueño de la cárcel. Mira lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Usted es demasiado ser humano. Pero su comisión está maltratando gente aquí. Y Gutiérrez está llamando a ver si es verdad que están maltratando gente. Vamos a hacer lo siguiente. Usted me ayuda y yo lo ayudo. Yo voy a decir que todo está en perfección. Pero usted me la lleva en la perfección. Y así se hizo. Porque antes tú debías 10 mil pesos. Y tú coges para pagar el domingo. No te cobraban el domingo. El lunes iban y bum, 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 bum. Pile de golpe para buscarle. Pero ya cuando yo hablo con él y le digo la cosa. Dice él. Para mí todo estaba marchando así. Pero él es el jefe. Está trancado. Él no ve nada. Ni video ni nada. Tiene una comisión trabajando. Y la comisión nunca le importa cómo hacerle el trabajo. Es tumbar el polvo. Tumbar el polvo. Que vea el patrón. Para que vea que yo resolví. Y es maltratando a los demás. Yo llegué a la celda. Donde yo llegué. A la celda 5. Sí. A la celda de Julián. Allá en construido a la cosa. Y a mí me querían dar. Como jefe de esa celda. Y yo no la quise. Porque yo no vengo a hacer competencia. Yo tengo que hacer un preso como incoherente. Le pregunté. El mío. El vero. Que es balba. Ven acá. ¿Cómo yo puedo hacer un preso como los demás? No. Y creo que hay que usar. Todos los presos que compran la prenda. Y todo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no me compré nunca una prenda. 15 días. Cuando me di. Cuando me di. En 15 días. Me di en la. En la audiencia. Que ya. 15 días antes me avisaron. Que era mi audiencia. Pues yo hice lo siguiente. Comencé a mandar prenda. A pagar prenda. Para que me la enviaran allá. Y me la puse. Cuando ya. Yo estaba. Cantar. Cuando me cantaron. Que me dijeron que sí. Que iba. O sea. Me variaron la medida. Cuando me variaron la medida. Ya yo digo. Te voy a comprar prenda. Porque voy para afuera. Pero la gente se burlaba de Will Crow allá. Porque Will Crow entraba a los chavos. Los chavos es la comida que dan gratis. No a comer. Yo entraba a los chavos. A preguntarle. A personas. Todo bien. Y todas las cosas. A ver que hay de comida. Pero veía. 200. 100 y pico de personas sentadas. Y yo. ¿Por qué tú estás sentado? No. Yo voy a comer esa. Ahorita estoy anugado. Y no tengo que beber. El agua. Es la parte más descazé. Que hay en la cárcel. Pero ¿dónde soy desacreditado? Cuando Will Crow comienza a darle. Una agüita. Que cuesta 5 pesos. A todos los presos. De mil y pico de presos. Yo les lo daba. 600. 700. ¿Cuántos son? 700. ¿Pero por qué desacreditado? Si estabas ayudando. No. No desacreditado. Altita. De que dame una agüita. Porque el millonario te critica. Que el que está preso. Que es millonario de verdad. Que tiene más que tú y que yo. Te critica. Pero no hace nada. Ante la sociedad. ¿Cuántos son? 700. Agua. 3 mil. 3 mil. 3 mil pesos de agua. 3 mil pesos. Eso comencé yo a dar. Por ahí es que. Ellos se enfocan en lo más alto. Porque yo un día podían decir. Agarrar algo. Un macuteo. Que había por ahí de dinero. Y repartirlo. Yo lo repartía de los pocos que me llegaba. Pero estoy haciendo la parte más fundamental. Cuando yo le daba agua. A ese fulano. Y yo lo veía que iba y se comía. Un trigo crudo. Una harina. Una maicena sin harina. O sea. Sin leche. Yo me sentía bien. Porque esa persona estaba tomando agua. Porque ahí la de KC venía en el agua. Entonces comienza a ser eso. Y comienza a ser criticado. Por la misma persona que son de que es multimillonario. Ni eso. Después era con la comida. Después era con la comida. En mi celda. Todo el mundo lo sabe. Lo sabe usted. Lo sabe allá. Que en esos ocho meses. Que yo estuve. Diez meses. Diez meses. ¿Cuándo fue? Un año. Casi un año. Que yo estuve en Palincado de Cotu. Y tú sabes qué pasó. Pero no fueron tres meses la coerción. Luego qué pasó. Yo te voy a decir ahora. Nadie pagó. Nadie pagó limpieza. Ni pagaba abanicos. Yo le pagaba abanicos a todo el que estaba ahí. Y todo. Para que nadie me gastara un peso. Teniendo la forma de cómo ayudarle. Que nadie pagara eso. ¿Y de dónde tú sacabas ese dinero? Porque si tú estabas en baja. Oye. Oye. ¿Qué es la baja? Porque tú te enfoques en la baja. Pero tú no te enfoques en la bendición que te dije de papá Dios. Manito. Entienda que estoy con dos opciones. Que nadie tiene. Que siendo inocente. Ajá. Y creyente en Dios. Que nadie lo tiene. Manito. Creí en Dios. Y soy inocente. Las cosas se multiplican. Yo le componía canciones. A varios artistas estando adentro. ¿Entiendes? Tremendas amigas me dieron conexiones ahí. O sea. Me dieron la mano amiga. Que tú ni te imaginas. Que no la puedo mencionar. Porque son cinco, seis, siete personas. Y son mujeres las que me dieron la mano. Pero yo no cogí ese dinero para mí. Ni para mis cosas de abogado. Un abogado me estafaba con dos mil dólares. Ahorita entraba tres mil y cuatro mil. ¿Entiendes? Pero era para ayudar a los otros. Ahí hay video. Y existen las pruebas. De que yo toda la noche salía. Repartido dos mil, tres mil, cuatro mil pesos. Toda la noche. Por las puertas. A repartirle. Pero era con el asunto de comida. Después veo que hay una persona que se está quedando inconforme. Y digo. No, no es así. Y hablo con el tipo de la iglesia. Que es un. ¿Cómo era? Pastor. 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 Le dije. Mira. Vamos a hacer algo todos los domingos. Para que lo demos gratis aquí. Un asopado. Para que la iglesia se llene de gente. Pero lo peor y más estúpido. Esto lleva a una persona forzada. A la iglesia. Porque después descubrí. Que el mismo Pastor. Él era más corrupto que cualquiera otro. Y te lo digo en serio. Y tú sabes lo único que me llevé de él. De todos los diálogos que daba. Era lo siguiente. Que tú me puedes decir. Wilcaro. Con todo lo que te ha pasado. Tú odias a la madre de tus hijos. Y yo aprendí algo en la Biblia. Que son dos cosas. A mí no me interesa llevar diez mandamientos. A mí me interesa llevar estas dos cosas. Y me voy a salvar. La salvación es individual. Odia todo lo que Dios odia. Y ama todo lo que Dios ama. Entonces. Yo no puedo odiar. A lo que mis hijos ama. Y mi papá Dios ama. Que es la madre de mis hijos. ¿Entiendes? Esa mujer yo la amo con todo mi corazón. Pero no me interesa como mujer. Ni quiero. Ni me veo un futuro jamás con ella. Pero para mí lo más valioso es que hay. Yo he tenido pareja que me he estado tratando. Y me dice. Bueno Caí. Pero ¿cómo tú no guardes ese rincón hacia ella? O sea. Pero tienes que sentir algo. Una coquillita. Una molestia. Tú actúas como si nada más. Ese es mi problema. Pero lo que es valioso para mis hijos. Es valioso para mí. Porque yo no puedo venir. Vladimir. Yo amo a mis hijos. Que los tengo tatuados en mi cara. Y estoy odiando a su madre. Donde el punto débil mío es mi madre. Desde un principio hermano. La única que sufrió en este proceso fue mi madre hermanito. No mis hijos. Mis hijos no entendían eso. Entendían parte de eso. Pero no lo entendían en total. Entonces tú sabes de dónde me dolió. Vladimir. Cuando mi hija llega al nivel de tres años. Y yo estoy hablando por llamada a mi celular que tenía ella. Y ella lo que me dice. Yo nunca la había visto en la cárcel. Papi quiero verte. Yo mi amor tú me estás viendo. No pero yo lo que quiero es que tú me beses y me abraces. Eso. Eso me destruyó el alma hermanito. Y se cayó. Se quedó reconectando la llamada. Se quedó reconectando. No sé. Decaló el celular. De la madre. Eso me destruyó el alma hermanito. Yo le di a esa puerta. Que le hice un hoyo. Que tú ni te imaginas la puerta. Que era como de cartón. De playbook. Le di un trompón. Que tú ni te imaginas. De la furia. Que yo dije no. ¿Por qué? Porque mientras más conocimiento tiene tu hija. Más. Más siente el daño. Porque está teniendo mucho conocimiento. Mi hija ha ido a un modo adelantado. Que muchos dicen. Ah no es una virtud. Es algo de Dios. No. Los niños tienen que ir adecuados a su edad. No pueden ir ni más sobresalientes ni menos. Sobre. Tú puedes ser sobresaliente como niños. Como inteligente. Pero no con madurez. Tú no puedes tener una madurez de tres años. Tenerle una de seis años. Porque es que tú. Te le estás yendo adelantado. Cuando yo le doy esa puerta. Así que no encuentro qué hacer. Me corté la mano y toda la cosa. Todos los presos callados. Ahí ningún preso opinaba ni nada. Por el motivo de que saben que algo delicado. Cuando se trata de mis hijos. Antes me tocaba. Yo tenía un playstation. Ponía todito que jugaban. Tenía mi plasma para que todos estuvieran televisión. Yo veía una película hoy. Pero yo mañana. Buscaba la forma de invitar de cinco en cinco. Estaba cinco en mi habitación. Para que vayan viendo la película. Ellos no tenían forma de cómo tener televisión. Pero yo lo hacía de esa manera. Entonces por eso yo era respetado. Por el don de papá Dios. La sabiduría. Y el buen corazón. En la cárcel. Somos todos tigres. Delincuentes. Pero cuando hay alguien que es distinto a lo demás. Ser sobresalto. Ahí le doy. La persona que tatúa. Me dicen que tiene la puerta cerrada. Y voy donde uno. Le digo manito. Tatúame. Que el otro no. Pero claro que sí. Ahora mismo. Es que lo que. Digo yo. Necesito que me haga el nombre de mis hijos. A mi cara. Está loco. Pero si está la maquinita. Estoy acostado. En el brazo. ¿Dónde? Que todo va a ser en el pecho. Pues yo fui hasta sin camisa. Porque era a contarme que iba. Que vaya. Digo yo no. Yo necesito que tú me hagas. El tatuaje de mis hijos. A mi cara. ¿Por qué en la cara? Ok. Él no lo preguntó. Me dijo que no. No quiso hacerlo. Me dijo no. No. Manito. Yo le he hecho en el cuello. Y la estrica chiquita. Pero dos nombres en la cara. Como tú lo quieres. No. Yo no estoy de acuerdo. Porque ahorita yo me voy a sentir mal. Vete de ahí. Le dijo así mismo. Vete de ahí. Y me fui. Porque me estaba viendo enojado. Y eso. Y por donde uno. Fue que a un techo. Pum, pu, pu, arriba. Que dormía arriba. Manito. Quiero un tatuaje. Dale para acá arriba. Pero tú sabes que a esta hora yo no trabajo. Y yo. Ok. Mira lo que hay. ¿Cuántos son tus nombres? 1,500. Te voy a dar 3,000. Hazme el nombre de mis dos hijos. Pero claro que sí. Cuando me acuesto. Lo mismo. No. Y creo. No. Manito. Manito. Tú estás ahora con ira. Loco. Piénsalo. Mañana te lo hago. En la cara. Pero no hoy. Y cuando le digo. Quiero hoy. Y me dice. Ok. Mira lo que te voy a hacer. Te voy a hacer una pregunta. Si tú me la respondes y me convences. Yo te lo voy a hacer. Porque ahí sé que. Está seguro. ¿Por qué tú quieres el nombre de los hijos tuyos? No diga aquí en la frente. En uno y uno. Digo. Yo me necesito. Dos motivos. Son la luz de mis ojos. Y segundo. Hay algo que me está pasando. Ya llevo 3 meses. Loco aquí. Y hay 15 días. Que yo dejo de pensar en mi hijo. Hablo con ellos. Pero no pienso en ellos. Cuando tú piensas. Tú piensas en las consecuencias. Tú. Tú entiendes que tus hijos te necesitan. Y yo necesito. Cada vez que me voy a cepillar. Que cuando me veo un espejo en el baño. Cuando me voy a bañar. Me ducho. Y me voy a cepillar en el espejito. Ahí me veo. Y ahí es cuando pienso. No mira. No tengo lo corto. No tengo. No. Yo quiero pensar que hay dos niños. Esperándome. Hay dos angelitos. Esperándome por mí. Y yo necesito eso. Entonces eso le llegó a profundidad. Y joven. Te lo voy a tatuar hermanito. Y ahí comenzó a tatuármelo. Al otro día. Hablo con la. Hablo con. ¿Cómo le llaman? La alcaldía. Le digo que quiero grabar un video allá adentro. Me dicen que no existen presos. Que ha grabado nunca un video dentro de la cárcel. Hay muchos presos que lo hacen. Y lo graban. Y le ponen un perforo. Atrás. Un fondo. Que no se parece a la cárcel. Yo dije. No. Ese no. Yo quiero ser de la cárcel. ¿Por qué motivo? Me dice el de la alcaldía. Le digo yo. Porque ahorita. Yo quiero que mis hijos entiendan que lo grabé en la cárcel. Y es para dejarle un mensaje. Pero no solo a mis hijos. Sino a lo que está pasando. Tú nos hablas de mí. Que cada vez que llegaba una gente. Yo estando preso en tres meses. Por maltrato de mujeres. Yo quería comérmelo. Yo quería trallarlo. Y lo que los recibía. Todo el que llega preso allá. Yo le decía. Bueno. Tú tienes pasta de dientes. Tienes jabón. No. No tengo nada. Pero mi familia me trae. Mira. Ten esto. Pero mi intención no era esa. Yo lo hacía por mi forma de ser. Pero mi intención era desbaratarlo. Porque si yo estoy preso por vaina. Allá llega un tipo que mató a una mujer. Y antes de llegar. Yo le pedía a papá Dios. Mándamelo para acá. Mándamelo para acá. Porque cada caso. Que proviene de una mujer. Y yo estoy preso por lo mismo. Perjudique el mío. Ahorita yo tengo una oportunidad. Porque esa persona que llegó a Cotuí. Mató a una mujer. Pero él no la mató así. A él lo metieron preso. Y le varían las medidas. Le dieron la oportunidad. Y él mató a la mujer. Ya yo entiendo que la jueza. Y fue en Santiago. Y lo mandaron para Cotuí. Entonces esa misma persona está allá. Y yo lo veo. Y lo que le digo. Manito. Mira. Yo tenía intención hoy de hacerte de todo. Manito. Me. Tú llegaste a las 2 de la tarde. Y yo estoy desde las 12. Y que buscando una comida. Y comiendo de chin en chin. Porque el cubierto que daban allá. Donde uno come. Es un cubierto de metal. Y yo quería buscar la forma. De cómo venga el manito. Porque entendía que esa persona. Me estaba dañando. Y me lo dañaba. Aunque tú creas que no. Pero donde Dios me decía otra señal. Era. Que pasaron 3 meses. Y no pasó nada. A los 6 meses. Que me toca la. La obligación. La revisión obligatoria. Preliminal. No me bajan. Y la conocen sin mí. El abogado se me vende. 60 mil y pico de pesos. Ese abogado. Se me vendió. Los últimos 60 que me quedaban. Se lo mandó a él. Se me vendió el abogado. ¿Qué proviene? El abogado andaba después. Hasta con la víctima. Supuesta víctima. Andaba. No. En cosas raras. Que el mismo día de la audiencia. Yo mandé a una persona que le siguiera. Para darle seguimiento. ¿Verdad? No. Pero él dobló para la casa. Yo que. No hay nada que buscar. Y lo que le digo. Dios te bendiga manito. Que te aproveche esos 60 mil pesos. Y me lo recomendó una familia cercana. Mi estafo también. Entonces. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Que ahí es cuando vengo a ponerme la hombría. Ya tengo. Los tatuajes de mis hijos. Y quiero verles a mis hijos. Y lo que digo es. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero grabar una canción. Hablo con el jefe de la cárcel. El control de la cárcel. Quiero grabar una canción. ¿Me dejan permiso? No. Por mí no es el problema. Porque una persona decente. Uno de los mejores pintores que hay aquí. En República Dominicana y Estados Unidos. Y me dice. Habla con. Con el alcalde de la alcaldía. Y cuando voy y hablo. Y le explico. Es lo que hay. Pero no. Y creo. ¿Cómo que tú piensas tirarle a los jueces. Y a los fiscales? Digo. Yo no. Mira lo que vamos a hacer. Yo le necesito una ropa. Para entrar para acá. Es que alguien se me vista como un fiscal. Pero yo quiero que se me vista como un fiscal. Un corrupto. Porque entiendo que muchos de los fiscales. Llevan una corrupción. Que es por fanatismo. Que no es por conciencia. De que los recursos. ¿Cómo es? ¿Recursos? ¿Cómo que le dicen? Derechos humanos. No. No defienden los derechos humanos. Defiende la empatía. Porque si tú eres el hombre. Y estás demandando. Ellos no van a defender igual. Porque acuérdate que los. Lo. Lo. Lo del ministerio público. Son fiscales. ¿Verdad? Pero ahorita están. Aspirando a ser jueces. Y hacer cosas así. Y eso va por estrella. Y por los casos que ganen. Ellos siempre. No importa. Quien salga perjudicado. Le conviene ganar. Entonces. Ahí es que digo. Quiero entrar una ropa. ¿Qué? Entonces. ¿Qué es lo que tú propones Wilcro? Le dije lo siguiente. Si yo. Hago una canción. Que no te llegue al corazón. Que yo me voy a desahogar. Te va a molestar alguna cosa que digo. Pues tú me dices que no. Y no la has suelto. Entonces. Ahí es que me dicen. Ok. Pues. La pista que te mandé anoche. Yo creo que tú me la pongas ahora. Para que tú entiendas. ¿Cuál fue la tiradera que le hice a los jueces de allá? Y. La alcaldía quería probar. Si le llegaba el corazón profundo. Y le hice de esta forma. En agua de sí. Señora fiscal. Magistrados y jueces. Quiero saber qué harán conmigo. Ya le hice los tres meses. Tengo dos niños pequeños. Que día al día ellos crecen. Y mi niña de tres años. Papi. Quiero que me pese. Hay días que no como ni a veces. Siento un nudo caminando. Al saber que mi madre me espera. Y que solo para llorando. Yo nunca le he dado problemas. Yo sé lo que está pasando. Y que me tengan encerrado. Sin pruebas. Y que estoy pagando. Desde cuándo. Por favor. Si va visto esto. No piensen que mi intención magistrada. Es falta de respeto. Pero siento que ustedes tienen. Un expediente incompleto. Y que solo escuchen una parte. Eso me tiene molesto. Un día de esto fiscal. Yo sé que me tocará salir. Pero mientras la chava allí venga. Algo le quiero decir. Quiere dejar dicho que una mujer. Señala cualquiera civil. Ese por poco y me maltrate. Y el ministerio lo bundil. Y sin presumir. ¿Dónde está la psicología? Ustedes no saben. Si era odio que esa persona me tenía. O quizás era por ser lo que preso. Ella me quería. Y para investigar ese caso. Han tenido más de 90 días. Pero yo entiendo. Que ustedes no tienen mucha prisa. Yo cerré en la cárcel. Las que me encerró. Muerte la risa. Pero no es solamente de mí. Que ella se suele burlar. Es tan astuta que haciendo el drama. Se burló del tribunal. Pero en los psicólogos. En esos momentos donde estaban. Solo abren el oído. Pero nunca le evaluaban. Como afirma que eso es cierto. Todo lo que ella hablaba. Pero hablemos de los hechos. ¿Cuál es prueba? Presentaba. Puesto que ninguno mire. Ahí es que está el problema. Que lamentablemente en RD. Hay un terrible sistema. Cuando van a poner la querella. Las mujeres o sea las nenas. Le prestan atención. Y si es un hombre. Y mi mito lo condenan. Esta historia ya está buena. Algo te quiero preguntar. Porque el hombre le haya fallado. A Dios tanto es de pagar. Cuando Eva cometió el pecado. Dios lo condenó. A los dos igual. Porque si supo lo que pasó. Y no tuvo preferencial. Somos seres humanos igual. Yo nací de una mujer. Para el colmo. Tengo una niña. Que la quiero proteger. Ahora yo me pregunto. Y de los hombres. ¿Qué va a hacer? Viviremos todo el tiempo manipulado. De una mujer. Que si me deja. Me corto la pena. Esta me la vas a pagar. O me golpeo yo mismo. Y la policía. Te voy a llamar. Le diré. Que me maltrataste. Y luego de ti. Me voy a burlar. Total. Tú eres hombre. Y lo que diga. Eso a nadie le va a importar. Pero mentira. Porque en Dios. Yo estoy confiado. Ya van tres veces. Que me compran. A mi tres abogados. Por el día. Que parezca alguien profesional. Estoy salvado. Porque gracias a papá Dios. En él estoy confiado. Nada voy a decir. Yo quiero saber. Will Crow. ¿Qué aprendizajes. Te dejó todo este proceso. ¿Qué aprendiste. De todo lo que viviste. Ahora me la piste. Te voy a decir algo. Mira lo que hay. Yo no soy una persona. Que puedo venir. A una entrevista. A decir contenido. O sea. Para ampliar un contenido. Hay gente que le dice. ¿Qué enseñanza? Te puedo dejar algo. Y nosotros. Los seres humanos. Nos equivocamos mucho. A veces papá Dios. Nos tiene preparados. Para la guerra. Y lo que estamos pasando. Son simples batallas. ¿Entiendes? Ahora me voy a explicar. Hay cosas que. Que cada cosa que te pasa en la vida. No te enseña. No te enseña. Te demuestra. Que para lo que te preparaste. El sufrimiento anterior. Valió la pena. Para enfrentar esto. Lo que yo. Enfrenté. Con una pandemia. Con no tener mis hijos en mi casa. Con no despertar con ellos. Con que la niña no me doliera. Me hizo sentir débil. El dolor de la calza. La calza nunca me dolió. A mí me dolían mis hijos y mi madre. Pero más mi madre que mis hijos. En qué sentido. Y que la perjudicada era mi madre. Mi madre no comía. Mi madre estaba así de placa. Los ojos hinchados. De tanto llorar. Y fue una abuela exitosa. Que cada vez que yo tenía un evento. Con. Un evento de mi carrera. Mi ex pareja. Madre de mis hijos. Era la que me representaba. Y desde. Desde niñito. Tranochaba a mis hijos. A mi madre. Siempre lo cuidaba. Entonces. A veces la persona tiene que. Que cuidar. Ah. Quién le está haciendo daño. Porque déjame hacerle un daño. A fulano de tal. Y el daño se va. A gravidud. Se va. Se va terrible. Porque. Perjudica. Segundo y a tercera persona. Al perjudico a mis hijos. Y a tercera persona. Que era mi madre. Pero yo desde allí. Fui un guerrero. Yo desde la cárcel de Motré. Llamaba a mi madre todos los días. Yo nunca dormí de noche. Para que entiendan. Nunca dormí de noche. Casi un año en la cárcel. Nunca pude dormir de noche. Porque yo no confiaba. En el silencio. No confié en una cárcel. En el silencio. Es el momento más peligroso. Y yo entiendo. Que soy una persona querida. Que muchos me quieren. El querer. Causa envidia. En qué sentido. Que hay personas que quieren. Tener una mejor posición que tú. Pero de respeto. Porque el de dinero. Pero cualquiera se lo gana. Por el de respeto. Y te mandan a hacer algo malo. Y yo nunca dormí de noche. Porque yo quería. Que llegara a las 7 de la mañana. Coger mi celular. Y grabar un video. Comiéndome mi dos tostados. Una batida. Mami. Mírase. Ya desayuné. Mi madre estaba tranquila. El día entero. Entonces ahí comencé a darle. La fuerza a mi madre. Y comencé a estar recibiendo. Mis hijos. Luego de hacer eso. Luego de hacer eso. De lo que hice. De que saque eso. El coronel me dio. Una posición allá. Y la posición era. Mira. Te voy a permitir. A nadie le permitimos esto. A nadie. Ni siquiera el jefe de la cárcel. Tenía ese privilegio. Y no era un privilegio. Entienda que esto. Si el jefe de la cárcel. No lo tiene. No lo tiene el que más millonario. Sea que está preso. Esto proviene de Dios. Esto es el que más fe tiene. En papá Dios. Entonces. Como yo era el de más fe. Yo abrí esa puerta. Y la gente. Sentía una simpatía. Conmigo. Cuando me trataba. Entonces el coronel me dice. Mira. Te voy a dar un sábado sí. Un sábado no. Yo recibí a mis hijos todos los sábados. ¿Entiendes? Pero es doloroso. Manito. Cuando tú recibes los hijos. El primer día que yo recibo a mi hija. Tú sabes cómo me sacaron ellos de ella. Que mi respeto. Que yo voy a tener para esa gente. Si la esposa. Ella va a la alcaldía. Me sienta en una computadora. Para que mis hijos crean que yo estaba trabajando ahí. Pero Brittany. Que tiene tres años. No creyó eso. Ella entendió. Y me lo dijo. Pai. ¿Por qué tú estás aquí con la policía? ¿Tú estás preso? Porque parece que su madre era muy comunicativa. Y eso me marcó la vida. Que tú ni te imagines. Yo no. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando aquí mi niña. Y el niño lo único que me preguntaba. Era. Porque yo mandaba a cocinar allá adentro. Un restaurante que había. Y le decía a él. Que me prepararon la comida de los niños. Y eso. Para yo comer con ellos. O una pizza. Mandaba a buscarla afuera. Y ahí. En el momento de. De la alcaldía. Para adentro no se puede pasar nada. Soy. Cuando yo estaba comiendo con la niña. El niño me preguntaba. Papi. ¿Tú has comido? Tú ves esto. El niño mío. Algo de lo que más me dolió. Es que. Yo dejé a mi niño sin hablar. Mi hijo decía. Papá y mamá. No hablaba. Ya llegó a ella preguntándome. Si había comido. ¿Entiendes? Entonces. Cuando le quiero venderle eso a la niña. La niña se lo está creyendo al principio. Le digo. No. Ellos están cuidándome. Pero algo de lo que más profundo me dolió. Manito. Es el momento de despedirme de ellos. Que por eso yo nunca acerté un familiar. Yo nunca vi a mi madre. Tenía la forma de que ella fuera a visitarme. Nunca quise ver un familiar que no fuera a mis hijos. Entonces. La niña ve. Que yo llego. Y la cargo. Transformado. Me ve más gordo. Porque estar con papá Dios ahí adentro. Ya yo me preocupaba por mi. Nada más velía yo. Y más nadie. Ya yo comía. Ya yo estaba gordo. Yo llegué como de 130 libras. Y ya tenía 160 ahí dentro. Entonces me ve con los tatuajes en la cara. Ella no sabe leer. No sabe. Yo mi amor. Son tu nombre. Tú la vas a entender algún día. Y so. Entonces. Cuando ya llegue el momento. Que me dan 20 minutos con mis hijos. Que hay que despedirse. Mano. Que ellos me dicen. Papi. ¿Por qué tú no te vas conmigo? Vámonos conmigo. Es fuerte. So. Demasiado fuerte. Eso no tiene. Eso no tiene comparación. Y no es fuerte acompañarlo. Es no poder acompañarlo de la alcaldía. Que como dije. Que es un metro. A la puerta. Donde ellos se pueden montar. Su madre no lo esperaba afuera. Yo le pagaba un taxi a su madre. Tenía que pagarle un taxi. Y darle una parte en efectivo. Para que me pudiera enseñar mis propios hijos. Más la vuelta que tú tienes que mover. Para poder tener influencia. Nada es gratis en la vida. Soy. Cuando los niños me decían. ¿Por qué tú no me acompañas a la puerta? Eso duele. Cuando yo entraba ahí adentro. Yo. Yo soy la persona más sin prácticas. Que ha pasado por toda la cárcel. Te lo juro. Mis pruebas están ahí. Me pueden buscar en Instagram. Y pueden ver. Que yo fui. En una cárcel. Que yo soy de la persona. Que tiene un reconocimiento. Que no lo traje y todo. Pero lo pueden ver en Instagram. Que dicen que Carlos Apalicado. Reconoce a Wilcro el Soberano. Por su ejemplo. A seguir. Y ese es un ejemplo. Para los demás compañeros. Una pared grande. Que decía. Free Wilcro. Para apuñar Santiago. Wilcro el Soberano. Que me le hicieron a mí. A homenaje. Y me lo dieron. Yo era la persona más simpática. Allá adentro. Y cuando. Ya yo comencé a recibir mis hijos. Que era una semana. Si una no. No había una persona. Que cuando yo entrara. Me topara. O me dijera algo. Mi celda. Que era la celda 5. De Julián. Se convertía en luto. O sea. Ese día no ponía un televisor alto. No ponía una bocina de música. Porque entendía. De cómo yo me sentía el vacío. Y eso fue terrible hermanito. Ahí fue que yo dije. Este es un que ya le gana esto. Pero entonces vengo yo. Rochi sube un video. El otro día. Cuando Rochi ve eso. Sube un video. Y dice. Yo quiero grabar. Con el que está preso. Cinco tweets. Es una forma. Pero yo estaba durmiendo. Había una riquicia. Ese día. Se llevan todos los celulares. Yo no tenía celular. Entonces yo tenía. Cinco mil y pico seguidores. Cuando caí preso. Todo ese mismo día. Y después voy. Y me conecto. Manito. Y cuando me conecto. Al otro día. Lo que veo. Lo siguiente. Que llevo. Cincuenta mil y pico seguidores. Y dije. Se me pegó una canción. Para mí se había apagado. La que le canté a los jueces. No. Porque Rochi subió un video. Diciendo etiquétemelo. Y después llegamos a cierto acuerdo. Ahí me firma. El mismo control de la cárcel. Y ahí que Dios comienza. A darme. A darme fuerza. A darme frutos. Porque fuerza es una cosa. Pero fruto es. Mira la realidad. Te estoy bendiciendo aquí dentro. Esa persona que quiere hacerte daño. No va a poder contigo. ¿Entiendes? Aunque la intención sea hacerme daño o no. Porque a veces alguien. Que no te quiere hacer daño. Pero quiere venderse como la victimaria. Pero no quiere que tú. Que tú tenga un problema. Pero. Quiere venderse como la víctima de ese problema. Del problema causante. Entonces ahí adentro. Marito. Fue fatal. Cada día es la demostración. Ya yo llego a un extremo. Cuando veo que tengo seis meses. Que se me vende el segundo abogado. Terce abogado. Digo. No. Esto no es normal. Me están llevando todo mi dinero. Me llevas todo mi dinero. No tengo forma de cómo resolver. Personas ayudándome. Logran eso. Entonces. Pasó lo siguiente. Ya yo no quería salir. Mi familia decía que yo estaba en algo malo. Hay parte de mi familia. Un tío que tengo. Pero tú que no te mueven salir de ahí. Tú estás en algo raro. Y estás cómodo. Yo no estoy cómodo. El que acepta la bendición de Dios. Y acepta la voluntad de Dios. Tiene que sentirse. No es cómodo. A gusto. Porque cómodo es una cosa. Yo nunca voy a estar cómodo. Lejos de mi familia. Pero a gusto es cuando tú entiendes. Y aceptas. Que eso proviene de Dios. Y que no hay forma de hacer. Y en ese momento estaba maltratando gente aquí afuera. Que andaban en toque de queda. Y yo dije. Yo para allá afuera no voy. El papá dijo. Sácame cuando es. Ahí saco una canción. Tú sabes lo que es tú. En una calza, manito. Durar un cumpleaños de tu hija. De tu niño. Durar un día de la madre. Durar tu cumpleaños. Lo más terrible. Que es los días que tú ves. Al tigre y el pariguayo llorando. Que es un 24 de diciembre. Donde tu madre está allí. Que no puede comer. ¿Entiendes? Entonces. Eso es algo terrible. Pásale un diciembre. En una calza. Eso no tiene precio. Pásale un diciembre. Hay personas que han llegado por estafa. Por robar. Y lo que hacen es lo siguiente. Es que me lo han enseñado. Mira tengo tantos millones. Yo quisiera que. Esa cuenta amaneciera en cero. Y yo despertar en mi casa. La libertad no tiene precio. ¿Entiendes? Esa persona que roba. Y que por necesidad. Nadie puede robar. No existe la necesidad de robar. Eso no. Eso no justifica tu hecho. ¿Me entiendes? Porque la privacidad no tiene valor, manito. No tiene valor. La privacidad y la libertad. Es lo más importante. Que tú puedes tener en tu vida. Y ahí es cuando. Los que llegamos. Los que somos tigres. Yo no soy tigre. Pero debe incluirme. Estuve en la cárcel. Tú llegas a una cárcel, manito. Tú eres un niño. Tú eres un bicho. Tú eres un niño. Que tiene un horario de acostarte. Un horario de levantarte. Un horario de obedecer cada cosa. Pero aquí somos sumisos. Aquí no somos sumisos. Aquí somos los leones. Afuera. Que ni una pareja. Ni tu padre. Tú tienes 15 años. Y tú te le quieres ir arriba. Cuando te le quieres acostarte a las 9 de la noche y a las 10. Pero allí obedece a alguien que no es nada tuyo. Tiene que obedecer. Entonces, ¿quién obedece a los delincuentes y los tigres? Los tigres. Lo que dicen ser tigres. Están allí a eso. Entonces, eso suele pasar. Y eso de la cárcel, manito, yo no se lo deseo a nadie. Dime, cárcel como yo, poco han hecho en el mundo. Poco. Porque lo mío es la voluntad que se trata de Dios. Pero poco han hecho cárcel como yo. Porque yo contengo el reparto de palpadio. Y de mi inocencia. ¿Entiendes? De lo que se me acosaba. Me puede acosar de miles de cosas más. Porque no soy perfecto. Pero no me acosen de lo que yo era cometido. Entonces, eso de la cárcel, la gente lo vende como que es normal. Y es mentira. Ese es el propio infierno. La selva de cemento, le llaman, manito. Mira los nichos que hacen. Los nichos nada más siembran muertos. Nada más meten caja. Y ahí duermen personas. ¿Por qué? ¿Entiendes? La forma. El país no está preparado. RD no está preparado. Para tener una sola cárcel. ¿Por qué? ¿Qué sucede con eso? Las personas que sí hicieron algo. Pueden tener más privilegio que tú en una cárcel. Y las que no han hecho nada. Que están en un proceso de investigación. Duermen en el piso, mano. Son maltratados por otro preso, loco. ¿Entiendes? Si yo no tuviera la sabiduría y la inteligencia que papá Dios me dio para salir de esto. Las cosas fueran distintas. Yo fuera una mierda. Yo estuviera todavía encerrado ahí. Y yo aguanté un mes fuerte. Que no lo tengo que hablar. Porque mi sufrimiento me lo llevo yo. ¿Entiendes? Yo lo que digo es cosas que le pueden servir de ejemplo para otro. Pero lo que yo vivía ahí dentro. Los pisoteos. Los pleitos que tuve que tener. Que a veces quería recibir mi hijo sábado. Y porque tenía un ojo así de estar peleando con alguien. Porque tú llegas con una defensa de mujer. Con algo que tuviste un problema de mujer. Pero la gente entiende que tú eres un problemático. Que tú no eres nadie. Tú llegas tú eres una mujercita. ¿Qué le diste? Pero si tú sabes que tú no eres eso. Tú vas a demostrar lo contrario. ¿Entiendes? Yo soy de la persona que allá. Llegando allá improvisé desde el primer día que llegué allá. Y ahí me di anotar. Pero el jefe no copió eso. Y tuvo que hacerlo del dinero. Llegué derrotando al que tenía cuatro años preso. Ganando el actual que llegaba allá. Lo llegué improvisando. Ese soy yo. Pero había personas que querían decirme malas palabras. Mencionarme a mi madre. Está todo bien. Mencionarme a mi madre. Pero no me hable de mi ciego, men. De mi ciego, no. ¿Entiendes? O alguien que me podía decir algo. Dice, ¿dónde vive tu ciego? Y allá. Con eso, no. Manito, y esa pregunta. Yo no te he preguntado porque. Nunca le pregunté a un preso por qué estuvo preso. Nunca. Lo ayudaba de la mejor manera. Sin necesidad de eso. Hasta que llegó esa persona y me lo dijo. Y le dije, manito, mira. Estoy en toalla. Vengo saliendo del baño. Voy a la habitación. Si yo salgo otra vez. Y tú me dices lo mismo. Tú me van a estar diciendo. Yo entenderé que estoy improvisando. Porque tú me lo estás diciendo. Medio cantado. Y entonces yo entiendo que improvisando. Y yo contigo no estoy improvisando. Tú me estás mencionando mi madre. Pero no es eso. Me estás mencionando mis hijos. ¿Dónde están tus hijos? Para darle para abajo. No sé yo qué. No es relajo. Eso te está pasando, men. Voy a salir. Te lo voy a preguntar otra vez. Para saber si hay algo personal que tú tienes. Cuando salgo, me lo dijo tal y cual, men. Me lo dijo a sí mismo. Ahí mismo me lo rapea. Y me dice tal y cual la cosa. No, que tú se hagan una mierda. Tú eres una mujercita. So, yo estoy cerrando el candado. Yo no estuve de otra vez. Pero, oye, ¿cuál es el paño? Yo me voy a la trompa con el palo. Pero yo me fui a la trompa después de no pegarle. Cuando estoy cerrando el candado, no lo cierro. Lo que lo abro y se lo tiro. ¿Entiendes? Cuando lo tiro, le topo a una persona que no es. Y le doy la cabeza. La parto. Partí a esa persona. No es un tipo de problema. Y ahí lo que me voy a leer. Re bum, 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 bum. La persona no sé qué. Dos mudas. Llamas. Tocan los candados. Las cosas. Y todas las cosas. Nos quiso decir quién era. El otro día van y me buscan. Fua, que es para la burra. La burra es el nivel uno. Y el nivel dos es la plancha. Y al final. El nivel dos es el más castigoso. La plancha es la burra. Es algo donde caben cinco gente y meten 15. Pero ¿qué sucede? Que esos infelices que estaban siempre cerrados ahí por deuda. Por eso yo siempre he pasado. Le decía, marito, ¿tú comiste? Y le llevaba algo. El día que me metían a mí para allá en la mañana. Estando en contacto con todo ahí. Y con el jefe. El jefe de la cárcel ya me iba firmado. Entonces la persona me dice a mí. Wilco, lo siento mucho. Pero tú sabes que tú cometiste algo. Y si no pongo el ejemplo. Tranquilo, no pasa nada. Ahora, yo lo que necesito es algo. Que es que yo quiero mis celulares ahí dentro. No para chatear. Quiero sacar una canción ahí dentro. Para estar concentrado. No, está bien. Me permitieron tener el celular. Cuando entro con el celular. Que voy para mi esquinita. Es patrón. Venga, póngase la puerta. Todos esos infelices. Que son infelices porque están ahí. Pero son sicarios de verdad. Porque mientras más problemas tú tengas una cárcel. Tú tienes menos que perder. Y la vida no se trata del más guapo. Sino del que tiene menos que perder en la vida. Entonces me puso ahí. Y ahí compuso la canción. Y ahí cuando vengo y compongo la canción. El otro día me saca. Y compuso la canción. Cuando compongo la canción es la siguiente. No la quiero soltar ni nada. La madre de mis hijos. Luego de yo tirarla de los jueces. Eso llegó profundo. Todo el mundo que estaba muriado. A fulana de todo. Para que hicieran la investigación completo. Pero yo no quiero tirar cosas para adelante. En esa canción que ustedes acaban de escuchar. Para los jueces. Yo no hablo nada de ella. Lo que hablo es de la investigación. ¿Dónde están los psicólogos? Todo esto. Pero ella se está yendo muy profundo. Dicen que intenté matarla. Que la amenazaba. Que 60 mil cosas. Que llega el momento de yo defenderme. Pero no hablando. Ella lo hace hablando. Y esa difamación que le pongo una demanda. Y la trancaba. Y ahí es cuando llega. En este momento. Cuando hago la canción. Que dice de esta forma. ¿La puedo cantar? Adelante. Sin de agua ya. Por favor. Disculpe. Miren. Esto es en vivo. Y me disculpa. Es que esto ya. Es algo que pasó hace tres. Una servilleta. No voy a ir por acá. Aquí. Esto pasó hace ya. ¿Cuántos años? Tres años ya. Dos. Dos años y pico. Dos años y pico. ¿Eh? Vamos allá. Entonces dice de esta forma. Dice. Yo voy a revelar algo. Y en este yo voy a revelar algo. Los que poco conocen. De una herramienta que yo tenía. De cómo llevarla a ella a la cárcel. Y nunca lo hice. Un poco un dolor para mis hijos. Un dolor para mí. Y nunca lo hice. Ni lo saqué a la luz. Pero ella me llevó una presión psicológica. Es que me destruyó. Ella destruyó al Wilson. Lo destruyó. Se lo comió. En la relación. Pero el que llega a tal presión. Will Crow. Que sí. Es una segunda personalidad. Cuando tú la resucites en ti. ¿Cómo tú la resucitas? ¿Cuál de las dos tiene más valor? ¿Cuál de las dos está en mejor condición de enfrentar? Pero sin vengantismo. Sin odio. Sin rincón. Entonces Will Crow. Es la persona que aunque sienta un dolorcito de ti. Te lo va a decir cantando. Y no es sujeto a demanda. Es un desahogo. Que fue lo que pasó. Y por eso yo le dije. De esta manera. Cuando canto esto. Dice. Un 24 de junio. Calgo yo preso. Me mataron en vida. Solo faltó que me hicieran los rezos. Que me encierren las que antes. A mí me daba besos. En la que solo le di amor. Pero no quiero hablar de eso. Recuerdo que al comienzo. Me comenzan a juzgar. Familia y mis amigos. Se comenzan a apartar. Y ya le veneró la mente. Que yo le solía dar. Con decirte que solo mi madre me quiso apoyar. Pero que va. El tiempo fue pasando. Y yo allá en cuatro paredes. Encerrado. Analizando. Me trató el nombre de mis hijos. Para estármelo mirando. Y así llevar pendiente. Que ha ido un angelito. Esperando. Y es que digo. Por vencido no me voy a dar. El inocente es inocente. Cuando lo suele demostrar. Que nadie me estuviera apoyando. Eso me tenía que dar igual. Porque siempre he creído en Dios. Sabía que Dios iba a obrar. Y más que mi fe grande. No sentía ya ni hambre. Me alimenté de su palabra. En los pies sentí un calambre. Me puse de pie. Le dije. Dios ayúdame a tirar pa'lante. Y a la semana próxima en la cárcel. Me comencé a llamar al cantante. Mientras el tiempo iba pasando. Chin a chin fui calando. Mientras la victimara. En el mismo lugar. Se estaba quedando. Y a sus actuaciones. Nadie. Se le estaba tragando. Yo enfocado en mi carrera. Mientras Dios seguía obrando. La malicia se veía. Yo lanzaba una canción. Mientras ella llene odio. Una difamación. No tengo la culpa. Que tú no me saques de su mente. Eso fue lo primero. Que comenzó a notar la gente. Y viene la hoja. Y se voltea en ella. No hay nadie que crea. Para su foto estaba raro. Para el video está más fea. Pero hay algo que ella no notaba. Que cuenta ella no se daba. Que el mal que me deseaba. Encima de ella regresaba. Y muy bien. Sí. Eso muy bien. Lo sabes tú. Yo lo dejé todo a Dios. Y la verdad salió a la luz. Mientras tú me des el mal. Yo a ti me di salud. No tengo espacio para el odio. Como lo tienes tú. Y tú lo sabes. Porque en ocasión. Te lo he demostrado. De algo que pasó. Que pocos saben. Porque lo he callado. Por ejemplo. En la noche que amaneció. Hospitalizado. Solo por ser lo de una chica. Que estaba a mi lado. Agarro una botella. Y la rompe en la pared. Yo me quedo observando. Vladimir. A ver qué era lo que iba a hacer. Ya que nunca iba a desconfiar. De mi propia mujer. Y se me acerca. Y una tocada. Fue lo que me vino a hacer. Sentí que el mundo se me frisa. Mientras la sangre caía. El dolor era muy fuerte. Pero aún no lo creía. De repente subo al carro. Con un amarro agarro el guía. Ya que con la otra. Me estaba presionando la herida. Cinco kilómetros del home. Pero veía 180. Y ella asustada me decía. Dice que lo lamenta. Pero el susto era producto. De ver tanta sangre corriendo. Tanto así que la visión. Hasta la estaba perdiendo. Pero Dios me ayudó a llegar. Por lo menos a emergencia. Pongo el carro en el parqueo. Para pararme. No había fuerza. Me buscan una camilla. Hasta que me desmayé. Luego cuando obró los ojos. Policía. Veo otra. Mientras los médicos buscaban. A ver si gritar quedaba. El dolor era muy fuerte. Que ni yo mismo aguantaba. Hasta que dejan de buscar. Y me terminan de coser. Y un policía me dice. Una pregunta. Le queremos hacer. Supimos que alguien que anda con usted. Lo ha apuñalado. Yo le dije. No comando. Usted está equivocado. Y me dijo. Entonces diga. ¿Qué demonios lo ha cortado? Y para salvarla de ella. Dije que me va a saltar. Y ustedes dirán. Que yo lo que soy. Un masoquista. Que por qué no nos la envía a la cárcel. Y fui más realista. Ahora Vladimir. Yo te voy a explicar. En realidad. Que lo que pasa. Que le iba a decir a mis hijos. Cuando yo llegara a casa. Que me digan. Papi dime. Donde dejaste a mami. Que me invento. Que le digo. Que anda recogiendo un Grammy. Si el amor de madre. Tú sabes. Que es lo más profundo. Y se le provoca un dolor. A mis hijos. Mejor me hundo. Amén. Ese soy yo. Y sal de mi herdería. Por ahí. Porque yo soy real. Digo. Fuca. Los hombres no lloran. Suelten eso. Que los tiran. Y los mejores delincuentes. Lo habito allí. Y cabo. Hey. Te humillan. Deseante de Dios. Y llorando. A mí no me hablen de eso. Que yo soy una persona real. Que me dejo llevar por los sentimientos. Yo no tengo que andar fingiendo. Digo. Digo. Que soy el más doloroso. El dolor más fuerte. Que yo tuve que pasarla. Vivir. Tú sabes que. El corazón. Es tan fuerte. Vladimir. Te digo tan fuerte. Que el dolor que yo sentía por ahí. Manito. Eso. Esa vainita. Esos tatuajes aquí. Me dolieron más que el de la cara. Tú tienes una espinilla. Y te hace así. Te duele. Que tú te quieras morir. Eso es un dolor fuerte. Pero cada proceso. Dependiendo. Depende del dolor anterior. Que tú hayas tenido. Si tú me haces algo. Y me trae ya de este celular. Y yo te impuesto a que me traen el celular. Eso no me afecta. ¿Entiendes? Entonces sucesivamente se trata de esto. Este es Will Crowe. ¿Van a vivir? Will Crowe. Wow. Wilson. Gracias de verdad. Por darte la oportunidad de abrir tu corazón. Sabes que para mucha gente. Tú estás ahora. Rompiendo algunos paradigmas. Ese paradigma de que el hombre no puede mostrarse sensible. De que no llora. De que no expresa sus sentimientos. De que no es auténtico. De que no es real. Porque entiendes algo aquí. En esta relación que pasó con Miguel y yo. Ella no fue la víctima. Y yo tampoco. Vimos dos estúpidos. Dos locos. Dos psicópatas. Que no debimos llegarle a eso. Que perdimos el amor propio de sí mismos. Que queríamos. Y que querían. Ella me quería a mí. Ok. Adorar. Esto es lo más importante para mí. Para mí. Lo más importante de mis hijos. Ni para ella yo fui lo más importante. Ni mis hijos fueron lo más importantes. Si hubiese sido lo más importante. Y yo hubiese estado. Actuado diferente. Ok. Esto es un pleto. Mis hijos no están de acuerdo a que lo vean. Me voy a alejar de ella. Entonces ahí. Cuando yo seguía con ella. No pensé en mis hijos. Pensé en mí. ¿Entiendes? Entiendo. Cuando ella no se dejaba de mí. Pensaba en ella. Te entiendo. Y tienes razón. Entonces hay parte del machismo. Manito. Del machismo que uno tiene. Que lo siguiente. Que es que el hombre. Y se lo digo de repente. Aquí le voy a dar cinco técnicas de esto. Y no es el hombre. Al gobierno. Al presidente. Al que está. Y al que viene. Mire. Si queremos resolver el caso de las mujeres. De los feminicidios. No provienen de hacer lo siguiente. De. Ay. Yo voy a meter preso a este. Y full. Le dimos tres meses. No. No me hablen de eso. Porque ustedes están claras. Ustedes las mujeres. Que una de las cosas por las cuales muchas mujeres. Es por el motivo de que otras. Van y declaran. En contra de su pareja. Para manipularlo. Entonces el ministerio está. Calgado. Los expedientes son así. De tanta denuncia. De personas que. Están manipulando a su marido. Para meterlo preso. ¿Verdad que sí? Entonces las que son aquí pequeñas. Reales. No le permitan al ministerio. Ejecutar. Las que sí corren riesgo. Porque esta fue manipulación. Esta fue que. Se dejó del marido. Y el marido ya consiguió otra novia. O sea. Tú estás diciendo. Que hay casos. Que son verdaderamente ciertos. Que no son investigados correctamente. Porque hay muchos otros casos. Que no son ciertos. Y la gente viene y dice. El ministerio no traba. Mentira. El ministerio trabaja solo. Lo que pasa es que el ministerio. Y la jueza no encuentra que hacer. Porque tienen temas aquí. Que de lo último. Hay audiencias. Que yo he estado presente. Que hay cinco. Audiencias. Y nada más tres salen. Que son falsas. O sea. Le despachan a la persona por ahí. Porque no tienen fundamento. Que para hacerle un daño a esa persona. Y la mayoría de personas que van a la cárcel. Por las cosas de mujeres. Son inocentes. Y otros son culpables. Pero no tan. Déjame decirte. El porciento de los hombres que maltratan a las mujeres. Y le hacen daño. No están presos. Ni nunca han tenido una querella. Pero tú sabes que la prensa reseña todos los días. Muchísimos casos de violencia. No, no, no. Con imágenes reales. No, no. La prensa muestra casos de violencia que se salieron de control. Sí, claro. ¿Por qué motivo? ¿Por qué le llevó el hombre o la mujer salir? Aquí no estamos buscando quién es la víctima. Aquí se está buscando. Ni culpables. Ni culpables. Es la solución. Si el hombre estuviera allí. Estuviese allí. Quien lo escuche. La cosa fuera distinta. Le buscan una forma. Dime el hombre, mire, usted va a buscar una casa de acogida. Porque si usted va para la casa con ese pique que tiene, esa mujer le fue infiel o esa mujer le voló arriba. Pero es que el hombre no denuncia tampoco. No, no, no. Oye, porque no tiene forma de que le escuchen. ¿Cómo le dice? ¿El Ministerio de la Mujer o le llama al Ministerio? Tú sabes que el Ministerio de la Mujer que dice, claro. ¿Y quién denuncia? ¿Y el hombre puede denunciar en el Ministerio de la Mujer? No, es que en el Ministerio de la Mujer no se denuncia. Tú vas a la Fiscalía de Violencia de Género y es para hombres y mujeres. De violencia y para hombres. Pero dice el Ministerio de la Mujer. ¿Tú has visto un Ministerio de que es para hombres? ¿Te digo algo? Yo cogí seis charlas. El infierno más grande fue para mí coger las charlas. Porque a mí me variaron las medidas. Y duré dos años filmando. Filmando, filmando, filmando. Todos los meses, hermanito. Que tú ni sabes el sacrificio que cuesta eso. A veces estando en Santo Domingo que venía ayer y me acordaba, coño, hoy me toca. Y tenía que bajar y huyendo porque si con una sola te joden. Acogí una charla. Lunes era la firma y miércoles era la charla. O sea, de lunes bajaba y tenía que bajar el mismo lunes. Para bajar mal te iba a poder ir a la charla. ¿Quién me daba la charla? Aquí la persona está mal. Los jueces están mal. La que me soltó es esta tipa. Mi respeto para ella. Ilka se llama de Santiago de los Caballeros. Las jueces que vio la confianza en mí. Que tú le cantaste. Le canté. Ya mismo. Y me dijo, mira, yo voy a apostar a ti. Te voy a dar una oportunidad que nadie te ha dado yo. Porque entiendo que tú no tienes fundamento de cómo está el preso. Y ella lo que está diciendo es tan tal que Ilka le dijo a ella. A la chica, mira, pero si yo no tuviera aquí ya. Yo creo que tú le bricas arriba. Porque a él yo le pregunto de qué color tú andas vestido. Y él no me va a responder. Porque él nunca ha mirado para ella. Mientras él está hablando y yo te estoy mirando a ti, tu gesto. Y si no fuera por tu abogada hace tiempo, te iba a armar algo. Entonces, ella sí apostó a mi confianza. Pero, ¿qué sucede? Ella me ha mandado una charla. Yo solo dije a ella. Gracias por la confianza y todo. Pero usted me ha mandado una charla que no es debido. Y ustedes hacen lo que entiendan. Pero tú no puedes mandarme donde son psicólogos o personas que tienen que ver con eso. Que llevan años y no han actualizado lo que está pasando ahora mismo. Se llevaron de la teoría y no de lo práctico. Yo digo que todo el preso imputado que haya sido con una variación de medida, que no lo manden a coger charla, lo manden a dar charla. Porque usted vivió siendo inocente o siendo culpable. Usted vivió lo de la cárcel. Es una, que nadie lo vive. Nada más lo vive y que nos toca. Es una. Y segundo, ¿usted vivió de qué se le acosa? O cómo te enfrentó. Usted puede ir. Si es de los jueces, hacerlo de esa manera. Que manden a esa persona a dar charla en los centros educativos, en las escuelas, en los liceos, y admitiendo. No, siempre y cuando hay un aprendizaje. Porque si la persona no tiene un cambio real, no puede estar dando charla. No es cambio obligado a una pregunta. No de charla, no de charla. No de charla. Cuenta tu experiencia. Ok, no de charla. ¿Por qué las personas que se gradúan de cuarto de bachillería antes de ir a la universidad hacen las 60 horas? Ajá, 60 horas. ¿Por qué las 60 no se hacen en las mismas escuelas, pero hablando un tema relacionado a lo que son? Entonces, a mí me va a dar vergüenza para... Ey, soy Wilcro el soberano. Estuve preso por esto. Fui inocente, pero yo no voy a ir a hablar de eso. No decir de que esto no se hace. La cárcel es un infierno. Muy bien. Eso es algo que nadie... Eso no se puede, pero se puede decir, ey, soy adicto de droga, era adicción, y ustedes pueden ayudarme. Yo creo que ambas cosas se pueden. No, pero escúchame. Lo que se suele pasar es que visitan cosas públicas las personas que fueron adictos para pedir una recoleta o cualquier cosa, pero si te piden, no te ayudan. Pero el mensaje que tú vas a ir a dar, como que tuviste preso y eso, sí implica mucho. Entonces, esas personas que ponen a dar diálogo, ¿tú no sabes lo que me pasó a mí, me? Que la misma persona que me daba diálogo, la primera cita que llego allá, porque yo salí con un sonido que tú ni te imaginas, yo salí con un sonido muy conocido, yo tengo 100 mil y pico seguidores, y llegué con 5 mil, salí con 100 mil y pico. Ahora, ¿qué sucede? Llega la cosa. Llego allá. Cuando llego, la persona que me está atendiendo, ¿cómo le dicen eso? El psicólogo. Para darme una charla. ¿Tú eres güey? Ah, tú eres el que estaba preso. Espérate. Mi hija, mira con quién estoy aquí. Mentira. Se lo dije a la jueza hace mismo. Dos ocasiones. Me llamó a su hija y la segunda vez, muy normal, que lo vi atarrar, ojetosito y todo eso, parece que tenía algo. La tercera vez me llamó a su cuñada y me lo puso por videollamada. ¿Cómo esa persona tiene que ver con mi caso? Oh, Dios mío. De que yo todo el presente, así mismo lo hizo, y me llamó su hija y yo la saludé muy amable y toda la cosa. Y se lo dije a la jueza. Cogíse el charla de 12 charlas que tenía que coger. O 20 y pico. No quise coger más porque tengo forma de cómo justificarlo. No son profesionales en eso. Los jueces están preparados, el ministerio se encarga de su caso. Pero los psicólogos que están ahí, tienen que actualizarlo. ¿Entiendes? Tienen que suplirlo por otro y así sucesivamente. Entonces, esta violencia que se está viviendo, se está viviendo en el hombre, se está viviendo en la mujer, es del ser humano. Aquí dicen que hay muchos feminicidios. Aquí no hay muchos feminicidios. Hay hombres matando mujeres. Y mujeres matando hombres o entre mujeres matando eso en sí mismo. Lo que pasa es que cuando se trata de pareja, sí lo quiere vender. Ahora, el hombre siempre va a tener la culpa y es bueno que la tenga. Pues el hombre, como tiene la culpa, tiene la inteligencia que papá Dios le da para evitar las cosas y decirme, retiro a tiempo. Pero para eso necesitamos un equipo. Y el equipo que es alguien que lo escucha o alguien que diga, mira, ok, te separaste de ella, no ha pasado maltrato ni nada. Ok, fíjame aquí. Vamos a darle seguimiento a este caso. Y todo eso, vamos a hacer una entrevista. Ni güey, hasta un blog de ustedes que quieran entrevistarlo. Para cuando ella venga con difamación ahorita y cosas a trancarte, tenemos de dónde defenderte. Hay mujeres que amenazan a los hombres, te voy a meter preso. Y esas son las mujeres que mueren sin nunca haber puesto una querella. Porque el hombre entiende que ya por algo que haya pasado simple, que no tiene que ver con maltrato, pues ahorita esa persona lo va a encerrar. Y también las mujeres. Una de las cosas más fundamentales que está pasando ahora mismo, hablar de mí, te lo digo, ¿qué? Infidelidad. Cuando una mujer le pega cuernos a un hombre es muy distinto a un hombre, a una mujer. Y no es por el machismo. Un hombre le pega cuernos. La mujer quiere explicación. El hombre no. Tú lo sabes. A ti te pega cuernos una pareja que tú tengas. Tú no quieres explicación. No te interesa. La mujer quiere explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo de esto? Son dos cosas distintas. Bueno, hay dos cosas distintas. Cuando llega un hombre se va a ir en fidelidad. Es cuando la mujer está fallando demasiado. En todos los sentidos, demasiado. Los precios, qué te quedan. Pero hay hombres que se lo entregan todo a una mujer. Todo. Económicamente. Le dan todo el amor del mundo. Y la mujer termina cogiendo ese atún de libre de un colmado, men. Pero pasa de parte y parte. Escúchame. Es lo que te decía ahorita. No es un tema de hombres y mujeres. Es un tema de ser humano. Pero oye lo que pasa. Pasa de parte y parte. Eso es cierto lo que tú estás diciendo. Pero la mujer es inteligente. Cuando el hombre comete ese error, la mujer lo suelta en banda. Vete a la mierda. Pero el hombre viene en la mata porque se cree con el derecho. Porque se cree utilizado. Entonces, de por sí, el hombre es el más burro, burriquito, hablando sexualmente y hablando emocionalmente. Que el hombre entiende que una mujer es una propiedad de él. O sea, lo que tú dices es que el hombre necesita más apoyo por parte del sistema para que estas cosas no sucedan. No, para que no sucedan, para que oye lo que pasa. Para cuando el hombre haga algún reporte, está pasando esto, yo creo que a mi mujer me está diciendo, yo no quiero que vaya y lo rescate. Ok. Como una casa de acogida y solo, espérate, este loco hay que tenerlo lejos de esa mujer. ¿Entiendes? Pero no, se llevan la mujer y la regresan después a los 15 días o los 20 días a su casa. Eso no, el hombre va a saber. Entiendo. Mira, tú sabes que tu historia va a permitirle a mucha gente también ver como la otra cara de la moneda porque es una historia que de alguna manera sirve para ilustrar todo esto. Yo siempre he dicho que en esta plataforma no estamos en contra de los hombres ni en contra de las mujeres. Estamos en contra de la violencia y estamos a favor de la armonía, de la comunicación y cuando las relaciones sencillamente no se pueden sacar adelante de forma, digamos, emocionalmente sana, lo mejor es alejarse. Ojalá que todo el mundo pudiera entender esa parte porque definitivamente que es muy doloroso que alguien como tú, cualquier persona, pase por todas estas cosas. Sea hombre o mujer, nadie debería pasar por todo esto, aunque para ti y creo que es la forma correcta de verlo. Todo lo que has vivido te ha convertido en el ser humano que eres hoy, que siento por lo que me cuentas, que eres una persona totalmente distinta, más madura, más centrada y más consciente de las cosas que realmente son importantes. ¿Cómo están tus hijos? Mi hijo también. Tú sabes que también, mira, yo de mis hijos los viernes los llevo a los lunes, veo a su esposo, a la madre de mis hijos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? A su esposo, que una persona que hasta ahora me ha demostrado ser un caballero, ¿entiendes? Entonces, me encargo de pagarle lo que tiene que ver el colegio, el cuido también de los niños en la tarde para que su madre trabaje y todo está bien. Ahorita ella puede ver esta entrevista y le puede molestar muchísimo, pero esto no es difamación. Yo estoy viniendo aquí a aclarar qué pasó con Julio Sobenani, qué pasó con esto. Esto no hay que seguir retintando de que reviviendo heridas porque aquí el dolido soy yo, aquí el que pasó el troteo fui yo, no ella, pero no le deseo el mal. Yo tengo que amar a mis hijos como la amo a ella y tú, ¿y cómo tú puedes amar a una mujer que tú no? Yo tengo que amar, manito, oye, porque yo tengo que amarla siempre. Aparte de ser la madre de mis hijos y me dio las dos cosas muy importantes que son Brittany y Craley, que son mis dos hijos, pasa algo que es que todo lo que para mi hijo, mis hijos sean valiosos para mí tiene que ser más importante aún. Ejemplo, ella fallece, dio libre, mis hijos tienen dolor, a ella le va bien, mis hijos tienen alegría, entonces yo no estoy para el dolor de mis hijos, estoy para la alegría, para hacerle sentir alegría y yo soy una persona que vengo luchando en mi carrera y se lo dije hace poco a ella, a su oposo, mire, pero es buen día que la cosa me funcione como creo que tengo muchos planes de mi carrera artística para poder hacerle la casa a mis hijos y no que me han alquilado y que ustedes se muden, ella puede cambiar de pareja cuantas veces, cuando a ti no te importa una mujer, pero si te importa el bienestar de esa persona, pues tú lo que quieres es que le vaya bien sin importar con quién. Así es. Entonces, eso viene conmigo, mis hijos, lo devolví ayer, ayer mismo se la entrega desde el viernes, lo tenía, muy chévere, yo me cargo de mis hijos de cocinarse, lavarse, yo sé hacer todo, compañero, y la paso muy bien con ellos. ¿Y la parte sentimental tuya cómo está? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Estás en pareja? Yo estoy solo, pero déjame decirte algo, pero estoy bien, pero no por estar solo, estoy bien porque estoy bien, entiendas, que sentimentalmente hay cosas que tú supes, y no di que, yo no estoy preparado por una relación, cuando viene a verme ahorita me enamoro de alguien más loca que esa persona, que cierta persona, que a la anterior, que a la que no, y no le estoy llamando loca, cuando digo de más loca es de lujuria, de amor, porque hay una persona que son loca y otra es que siente más, más, un amor tóxico, ¿entiendes? Pero yo estoy solo, yo estoy solo hasta el momento, pero no es que estoy buscando ni que estoy dejando de buscar, sino que todo surge a su momento, ¿entiendes? Estoy concentrado más en lo que tiene que ver conmigo, con mis hijos, ya esta semana cuando estuve con ellos visitamos con la niña una escuela, una academia de ballet, que ella me dijo, ella lo que tenía son seis añitos, ¿qué quiere? ¿vale? Pues ahí estoy buscando la forma, entonces el niño quiere algo de karate, vio que le digan como un trompón, yo les puse un video en YouTube, y me dijo, eso no, porque eso es doloroso, entonces lo voy a escribir en algo que tiene que ver con pelota, y tirar para adelante, manito, eso es lo que se quiere, pero con la madre de mis hijos, nada que ver, ningún temor, ningún rincón, ningún tipo de odio, a pesar de todo que ya estábamos hablando, estábamos hablando del pasado, y yo no necesitaba madurar, ella necesitaba madurar y ya lo estoy haciendo así de enfrentamiento, y si ella ahorita no quiere tener ningún enlace, ni contacto conmigo, yo le respeto, pero mis hijos siempre tendrán un enlace, un contacto conmigo, porque para eso está la ley, la fiscalía de niños, y esos tipos de cosas, el gusto mío es que mis hijos se críen como yo me críe, con mi mamá solo, mi mamá fue una madre soltera, y por eso quedamos muchísimo, y entiendo que los hijos tienen que crearse con su madre, y yo voy a estar siempre para reforzarlo en lo que sea, tú me dices, Vladimir, tú me llamas, mira que la mamá de tu niña tiene un problema, y yo voy a frenarte más rápido que le freno a una jeva mía, porque es la madre de mis hijos, y yo voy a evitar un problema, voy a evitar un dolor hacia mis hijos. Tu carrera Will Crowe, de lo mejor del mundo, mi carrera va, va en descenso, en ascensos, cuando Will Crowe se ve un poco perjudicado emocional, yo no sufro de depresión, manito, yo soy una persona fuerte, pero la persona fuerte, ojo con esto, sufren que cuando cancan, ¿entiendes? ¿Por qué tanto el dolor y el sufrimiento que tú, me importa, M, no me importa, voy a seguir adelante, que cuando un dolorcito viene, y ya tú te llenas tanto, tú te vas, más abajo, ahí ha sido yo descenso. ¿Por qué motivo? Porque vengo corrigiéndome, ya yo vengo de hacer un tiempo, y el tiempo me ayudó a mí, ¿qué fue lo que te dije? No porque me cambió mucho, pero me corrigió demasiado, yo era una persona que hablaba demasiada mentira, pero no mentira dañina, una mentira que tú me dices, Will Crowe, una entrevista mañana, cuando tú me dijiste de la entrevista, pues de las cuatro de la tarde que yo te dije, que me vas a confirmar, yo no era esa persona, yo era, claro que sí, sin poder, sin, no, entonces quedaba mal en muchas cosas, dije eso, fumaba mucho, no, déjeme dejar eso por mis hijos, déjeme dejar esto, y he ido superándome, porque la gente entiende que Dios es el gran Dios, Dios es el más Dios del mundo, es el único que hay, pero con Dios, yo trato como contigo, como persona, yo hago negocio con Dios, mira, te voy a dejar este hábito que está mal en mí, para que me ayuden en esto, dicho y hecho, espéralo, te va a complacer, pero Dios es una compraventa, o sea, tú vas a una compraventa, empeñes ese celular, y te dan dinero, pero Dios necesita, del Dios que yo creo, y en el cual confío manito, que tú arriesgues algo que está mal en ti, compromisos, compromisos, para él beneficiarte, entonces, una de las cosas que aprendí tanto en la cárcel, que te dije en la iglesia cuando iba allá, que dije, no necesito llevar los mandamientos, ni nada, odia todo lo que Dios odia, y ama todo lo que Dios ama, amén, gracias.